Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras que ganamos unos minutos para esto de invitados, de asistentes, yo quería lo primero dar las gracias por venir. Siempre sé que es un horario complicado para muchos de vosotros y con esfuerzo se agradece. Pero yo creo que va a ser la pena. Hoy vamos a hablar de esas palabras que tanto están en la boca de la gente, que no todos, básicamente, sabemos lo que es y lo que supone para la actividad empresarial. Y yo creo que incluso va a llegar a ser la palabra del año, ¿no? O sea, la palabra entretenencia del año, seguramente. Podríamos decir que a lo mejor rivaliza un poquito Isabel II, pero yo me quedo con metados. Es presente y futuro. Bueno, hoy traemos a Roberto Menéndez, experto en el área de la inteligencia artificial, de la virtualidad, de Juan Caverso, ponente, conferencista. La verdad que es un gusto y placer y de aquí te doy las gracias por acompañarnos. He nos contado un poquito más acerca de la infraestructura, del grupo A, qué es lo que hacen, ¿no? Ese enfoque un poco hacia YouTube y prestando soluciones a empresas a nivel de tecnologías como las que lo voy a hablar, en términos de artificial, la robótica, en el metaverso. Y lo que va a hacer es aclararnos un poco qué es esto del metaverso, entender realmente qué es, qué conlleva, hacia dónde vamos, ¿no? Qué oportunidades nos puede brindar. Y yo digo, complementando de alguna manera la formación, que sobre todo son algunos personas que tienen que quitar, ¿no? No me te voy a quitar mucho más tiempo. Yo creo que habéis venido a escuchar a Roberto, hoy ya me conocéis de su hora. Y sí que os animaría, bueno, que sea también participativa y colaborativa la reunión. Que os animéis a preguntar, a exprimir al máximo a Roberto, ya que lo tenemos aquí. Y nuevamente, muchas gracias. Así que, bienvenidos y a disfrutar. Yo te voy a preparar gracias. Adiós. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de que la vida es sin solo? Es muy rara. Te voy a contar un ejemplo, no lo voy a contar, pero os lo acabo de ver. A mí me gusta franquilato. Sí, sí, sí. Bueno, sabéis que no soy muy raro. Hay una canción rarísima suya, se llama Love and Marriage. Es la que ponen en la serie de casados con hijos. Es lo típico que nunca nadie la conoce. Estaba unida paseando con mi hijo, se lo abro, le cuento, oye, mira, esta canción, esta tal. Y llegamos a una cafetería y qué canción creíste estaba poniendo. Digo, estamos en una simulación y el maestro está ahí arriba poniendo canciones porque no está oído. ¿Vale? Es lo principal de nuestros metados. ¿Vale? De eso vamos a hablar, ¿eh? De la posibilidad que estemos viviendo un metados. Para eso vamos a ver exactamente qué es. ¿Hay alguien que esté familiarizado? Que sepa. ¿Hay entrado en alguno? Mejor, así vamos a poder ver. Me ha presentado Carlos, yo llamo Roberto. Mi área de trabajo es la conciencia social. En mi empresa diseñamos robots sociales, vamos a ver algunas fotos de alguno, que aparentemente pueden pensar. ¿Vale? Todavía no pueden pensar, no pueden expresar. No pueden sentir emociones, pero sí pueden expresarlas y hay gente que alucina cuando habla con ellos porque el robot puede detectar el estado emocional de la persona y actuar en conflicto. Entonces, vamos a ver alguna de estas tecnologías. Vamos a hablar hoy acerca de qué es el metaverso. Vamos a explorar la posibilidad de si vivimos en una simulación. Y estaba contando antes a los compañeros de prensa que hay dos slides que quité al final porque ya se estaban viendo demasiado loco y estaba hablando de una teoría que se llama el universo holográfico. ¿Habéis físicos? Y es tan loca que lo vamos a dejar para el final y según os vea animado, lo voy a contar, o voy a callar para lo que sea un día loco. Pero vamos a explorar la posibilidad de que vivamos dentro de una simulación o lo que es más interesante. Estamos creando una simulación en la que va a haber algún ser dentro que piense que existe, pero en realidad está en nuestra simulación. Fijaros, ¿vale? Porque entonces molaría mucho porque estaríamos creando una simulación dentro de la simulación. Y las posibilidades a los que gusten. Hay alguien de matemáticas aquí. Ahí se oiga hablar de fractales. Es un diseño que se contiene a sí mismo, ¿vale? Puede llegar a estar en el diseño. ¿Vale? Imaginaros por lo que da. Vamos a hablar acerca de si una máquina que es capaz de pensar. Vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. No era el objetivo de esta charla, pero quiero explicar unos fundamentos de inteligencia artificial, porque igual habéis oído hablar de machine learning, de redes neuronales y qué cosas pueden hacer las máquinas. Entonces os lo voy a enseñar un poquito por encima. Si a alguien le gusta mucho la robótica y le molan las cosas de las que vamos a hablar, nosotros tenemos un show que Carlos lo conoce, que está en esta misma calle. Carlos, los puedes llevar a ti a unos días a hacer una visita y ver nuestros showroom de robots. Y los vais a poder ver ahí, hablar con ellos y hacer visitas y probar en detalles. Vamos a hablar de una cosa muy nueva que es biohacking. ¿Os suena? La posibilidad de mejorar tu cuerpo gracias a la tecnología que existe ya. Y no sé si lo sabéis, os suena hace muy públicos meses, en Nueva York se ha implantado un chip en una persona que tiene ELA. ¿ELA sabéis lo que es lo que es? Lo que tenía Steven Hawking, no puede mover nada, solo puede mover los ojos y poquitas cosas más. Y le han implantado un chip que le permite comunicarse con los pensamientos. ¿Os imagináis poder enviar WhatsApp sin tener gente? Yo me lo pongo, yo no lo leí y digo, yo quiero, yo no lo quiero poner nada. Claro, o sea, que en ese punto estamos. Y todo el mundo conoce a Elon Musk, el dueño de Tesla, el cerebro de Tesla. De hecho, es un ex empleado suyo, el vice, que está un poquito enfadado, porque él tiene un metrisa que se llama Neuralink, que ya estaba trabajando en esto, que ya se ha hecho este implante en cerdos y en chimpancés. Si los chimpancés han sido, conocéis un videojuego muy antiguo en el videojuego que se llama POM, llevando la espalda, están jugando al POM con el pensamiento de los chimpancés. En ese punto estamos. Vamos a hablar de algún otro tipo de implante. Esto tiene muchísimo que ver con el metaverso, porque si alguien ha usado la realidad virtual alguna vez, con esgrafas y tal, y está muy bien, pero imagínate que sintieras cosas. Puedas oler, puedas llegar a sentir. Ya es mi metaverso muy bien. Vamos a hablar de la sociedad del Cibo, que es algo que vais a ver cada vez más. Y vamos a hablar acerca de qué sorpresas nos nos depara el futuro. De esto vamos a hablar. Y os invito a que hagáis preguntas, si queréis durante, pero después vamos a tener un espacio de unos 20, 30 minutos para hablar. Vamos a hablar acerca de tecnologías disruptivas. Y sobre todo quiero que os fijéis en el ritmo en el que van apareciendo. Son tecnologías clave que han cambiado la historia humanitaria. Hace 1.800.000 años que descubrió el juego. Hace unos 100.000 años que empezamos con la agricultura. Hace unos 5.000 años, 5.000 y pico, se inventó la rueda. Hace 5.000 empezamos a escribir. Hace 200 años la primera revolución industrial con sus fábricas. Hace 100 años la electricidad. Hace 40 años más o menos la informática. Y ahora estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial. Podéis ver algo con estos números. ¿Os suena? Es la velocidad del cambio. No sigue una línea de forma lineal, sino exponencial. ¿Qué significa exponencial? Voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que estamos viviendo ahora. No tenéis la sensación de que todo cambia demasiado rápido. Y sale una cosa y ya dentro unos meses es eso. Esto nunca ha pasado. Entonces, ¿qué línea? La diferencia es que si yo doy 30 pasos lineales más que en el fondo de la habitación y doy 30 pasos lineales, llego hasta el final de la habitación más o menos, ¿verdad? Un paso a paso. Si yo lo hago de forma exponencial, es decir, doy un paso, luego doy dos pasos, luego doy cuatro, luego ocho. ¿Sabéis a dónde llevo? ¿Cuánto hay de pasos? Más allá de la luna. ¿Vale? Eso es lo que está pasando ahora. Eso es la velocidad en la que estamos justo en el punto de la futa exponencial del desarrollo tecnológico. ¿Vale? A mí me gusta comparar lo que estamos viviendo hoy. Habéis visto antes que las tecnologías cuando salió el fuego. Yo llamo la época que estamos viviendo ahora el nacimiento del fuego. Yo creo que no se puede comparar ninguna época de la historia a esta. Y ¿os imagináis cuando la gente empezó a descubrir que sabía utilizar el fuego, la ventaja competitiva que tenía uno que sabía manejar el fuego contra uno? Brutal, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando ahora. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que ve tecnologías disruptivas aparecer y desaparecer en su vida. ¿Veis este aparato? ¿Alguien ha visto uno en esta vida? Sí, alguno. Ahora, ¿qué pensarías de una empresa? Imagínate que vas aquí, le huye ahí y te ponen una pasta y te encuentras un FAS. ¿Qué pensarías? Me voy corriendo por aquí. Es muy obsoleto, ¿verdad? Pues esto os voy a contar mi historia con el FAS. Yo me crié en Estados Unidos y estaba viendo la final del Super Bowl con mi padre y estábamos ahí normal. Y sabéis que siempre que en la mitad del partido están unos anuncios que cuestan unas fortunas, son los más caros en Estados Unidos. Y sale un tío en Nueva York dibujando un reloj, lo mete en esa máquina que no había visto nunca. Y hay otro tío en Suiza que lo recibe en tiempo real, lo ve, lo manda a aplicar, toman unas fotos y lo mandan a Nueva York. Y claro, yo estaba con la boca abierta, mi padre estaba también con la boca abierta y me dijo, papá, ¿eso no puede ser? Y me dice, no, soy hijo, no sé. Imaginaros, yo he vivido eso. Yo he vivido cuando eso era el metaverso, ¿vale? Y ahora es súper obsoleto. Eso nunca ha pasado en toda la historia de la humanidad. Es la eterna del mayor ritmo de cambio en toda la historia de la humanidad. Estamos viendo... Hay una maldición china que dice que te toca vivir tiempos interesantes, pues más interesante que es de ahora. Ese señor, ¿habéis oído hablar de él? Alguno lo ha visto. Se llama Bill Harrison. Es un tío increíble. Yo fui a una de sus conferencias. Es una persona que nació con una condición muy extraña que no puede distinguir por eso, ¿vale? Solo ve blanco y negro y alguna tonalidad de gris. Y cuando estaba en el colegio pensaba que era tonto porque le enseñaban diferentes banderas y para él eran todos diferentes. Y eran todas las mismas. Era igual que en realidad era una persona súper inteligente. Entonces él, cuando la diagnosticaron, él quería hacer algo al respecto. Y empezó a estudiar, empezó a mirar y él vio que en Mozart había creado una tabla de equivalencias entre los colores y las notas musicales. Entonces el tío se fabricó con una historia de música portable y con un sensor, se lo ató a la cabeza. Y él iba escuchando, tomando el color de blanco y entonces él escuchaba una tonalidad. Tenía eso y parecía un blog, pero al final os quedaba con un casco por todos lados, pero por fin él podía ver. Empezó a dibujar. Se convirtió en una artista. Ahora voy a enseñar una de sus obras de arte. Pues este tío lo que hizo, dijo, vale, no puedo andar con una gorra esta toda la vida. Entonces empezó a estudiar electrónica y diseñó un chip que se pudiera hacer. Y empezó a buscar un médico que implantara el chip en el cerebro. Eso es totalmente legado, ¿verdad? Entonces nunca ha dicho, ha revelado quien fue el médico que se lo hizo, pero se lo implantó. Y aprovechó para ponerse con un receptor de wifi en la muela. Y el tío, el tío, ahora escucha los colores, ¿verdad? Y tiene tres amigos de confianza repartidos por el mundo. Y cuando ven algo increíble, imagínate. Tiene una estalla que decía que le mandan cuando hay un amanecer. Y de repente él escucha el amanecer. La pasada, ¿no? Y él comenta que cuando come, no va a comer ahí como cualquiera, ¿no? No, no, él se lo coloca por colores porque la comida para él es una dieta musical, imagínate. Es una pasada, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Este tío quería hacer un viaje y va a renovarse el pasaporte. Y le dicen las autoridades, no puede llegar. Sabéis que si te pones en una foto el pasaporte cualquier cosa, te obligan a quitártela. Y decía, no, no, es que esta es una parte de mi cuerpo. Y afortunadamente, no, no, él es mitad español, mitad inglés, pero estaba en Inglaterra. Porque afortunadamente le pasó en Inglaterra, pero en España, me imagino el tránsito que me ha dado. Se ha dado 20 o 20 años. En Inglaterra lo estuvieron estudiando. Y decidieron emitirle un pasaporte, que él no tiene ni femenino ni masculino. No era cibo. Es el primer cibo legalmente reconocido en el mundo. Y el javiso, ¿vale? Esta es su historia. Y dan a muchas charlas aquí en España, porque viven entre Barcelona y Londres. Y os recomiendo que lo escuchéis a alguien en su sitio realmente interesante. Esta es una de sus obras. Si lo buscáis en internet, veréis que él es un artista que se dedica a hacer obras que tiene un sonido. Entonces, él te enseña una y dice, esto es la tal de Queen. Esta es la no sé qué de tal. Las tiene todas dibujadas y es una casa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos elegir un cibo? Porque ahora os voy a explicar que todos en esta habitación somos cibo, aunque no lo sepamos. Pero es una persona cuyas habilidades físicas se extienden más allá de sus límites humanos. Gracias a elementos mecánicos que tiene insertados en su cuerpo. ¿Vale? Un cibo no es un robot. Unas palabras que suena robot, ¿vale? La diferencia entre un robot y un cibo es la presencia en vida. Este es un ser humano que tiene algunas cositas. La pregunta que nos deberíamos hacer, ¿dónde acaba? ¿No? Un montón de cositas y tal y sensores y al final, ¿dónde? En la última charla que fui, él dijo que estaba diseñando una corona solar. Entonces, él se va a insertar dentro de la cabeza una corona que va a estar sincronizada con el sol. Entonces, según el sol esté en un sitio o en otro, él lo va a sentir un poquito de calor. Entonces, él va a saber siempre la hora que es. Y el reto, eso dijo que era la parte fácil, ¿vale? El reto que quiere hacer es conectarlo con el centro de percepción de su cerebro. Es un área muy inexplorada. Porque él quiere cuando está imaginado si estoy en libro y me estoy aburriendo, quiere que pase así. ¿Vale? Y, sin embargo, cuando tiene un momento muy placentero, dice, quiero que dure esta tarde. ¿Vale? Pues él quiere poder hacer esto. Fíjate. 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 Esto es un biohacking. Es una situación muy interesante. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Vale? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar? Voy a hablar de tres conceptos y de tres personas muy importantes en la historia de la inteligencia artificial. Uno es Turing, vamos a hablar del test de Turing. ¿Alguien ha visto la película Ex Máquina? Sí, los que habéis visto sabéis lo que es el test de Turing, si no, ahora lo volví a hacer. Una de las que os voy a hacer, he recomendado cuatro películas al final. Vale, como he dicho, una son de mis favoritas para que podáis ver. Luego está la ley de Moore. Moore es uno de los cofundadores de Internet. Inter es el microchip que tiene en la CPU de la mayoría de los ordenadores. Y las predicciones de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es menos conocido. Es una persona, todos los que tenéis iPhone, tenéis su tecnología, porque es una de las personas que trabajó en las versiones principales de Siri, de reconocimiento de voz, de OCR, reconocimiento de caracteres. Habéis visto que ahora está de moda, ir a un país, a Tailandia, que no hace nada, lo enchufo y me dice lo que está mal. Entonces, este no es el padre de todo eso. Es el ingeniero jefe de Google ahora mismo y es, según Bill Gates, la persona que mejores predicciones hace acerca del fin de la inteligencia artificial. Vamos a ver quién nos dice nada más. Vale, empecemos por Turing. Turing, para mí, es el padre de la inteligencia artificial, matemático increíble. Fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque fue él el que ayudó a deficiar Enigma, la máquina de codificación que tenían los nazis. Era una persona brillante. Y él dijo, vaya la bombilla en el que yo esté hablando con una máquina y con una persona y no se va a distinguir cuál es la persona y cuál es la máquina. Y fijaros, ¿os parece difícil? ¿No? Actualmente no. ¿No te parece difícil? Actualmente no, porque, bueno, hay personas, como, I know what's on Instagram, que tienen tan difícil que hacen la conversación. Pero una conversación de verdad. Y fijaros, es fácil hasta cierto punto, ¿vale? Es decir, yo voy a hablar y puedo preguntarle cualquier cosa. Pero lo difícil, realmente difícil, es que parezca suficientemente estúpido para la persona. Porque si yo le pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada? ¿Cuál tiene 228 millones? Y si me responde, digo, tú no, ¿vale? Pero estamos muy, muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca de eso. Queda muy poquito. Y hay unas temas muy... Y ha habido muchos intentos ya de llevar al Turing y pasarlo. Y ahora os voy a decir cuál es la predicción de cuándo va alto. La ley de Moore. Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, que por cierto, uno de sus últimos trabajos es trabajar en un chip que sustituya a un totálamo. Para personas que tienen Alzheimer que puedan no desarrollar esta dificultad, un trabajo posible, ¿vale? Que él se dio cuenta de una cosa muy rápida. Que cada año se duplica la capacidad de computación. ¿Vale? Nosotros lo sabéis, ¿verdad? Cada año se nos queda obsoleto el móvil, se queda obsoleto el PC y todo más supervento porque salen programas más potentes para eso. ¿Vale? Y que normalmente, pues, a la mitad. ¿Vale? Y hoy vamos a ver hasta qué punto es. Y, ¿os acordáis lo que pasa cuando algo se implementa por el doble cada año? ¿Lo que significa? ¿O cada vez es tiempo? Es una línea exponencial. ¿Vale? Entonces, aquí no lo podéis ver bien porque estaba pequeños, pero más o menos en el año 2010, la capacidad de computación podía simular la inteligencia de un insecto. Y luego, aquí en el futuro, hacia el 2040-2030, un ordenador será capaz de simular el cerebro de un ser humano. Pero lo que da miedo es este, no sé si lo veis, hacia el 2060-2050, un ordenador, se habla de un ordenador del que vas y te compras el carácter para hacer un curso como este. ¿Vale? Va a ser capaz, va a tener la potencia de simular la inteligencia de todos los seres humanos del mundo. ¿Vale? Por lo tanto, la gente que dice, bueno, sí, tenemos que luchar contra la tecnología. No, no hay lucha posible. ¿Vale? Es una lucha bendita. Tenemos que cumplirlos un poquito con ellos. O, bueno, se puede hacer algo. Claro, en Estados Unidos hay un reptaje, si no puedes con ellos, únete a ellos. ¿Vale? Porque tengo que, probablemente... ¿Habéis oído hablar otro término luego, transhumanismo? Sí. Vale, pues la evolución del ser humano, que es de lo que estamos hablando finalmente, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, el ingeniero jefe, leen algunas sus predicciones. Antes de contaros estas predicciones, que son súper interesantes, si os gusta, él tiene un libro que se llama Cómo crear puramente, en la que él cuenta todo esto y habla de algunas sus predicciones, que podéis buscarlas también en Internet, pero es una persona que, en más de 200 predicciones que ha hecho, está aceptado en más del 90%. Según él, más del 90%, según algunas personas, entre 80 y 90, ¿vale? Es asombroso. Y él no lo hace, no es un adivino, no usa magia. Él se basa en la curva de error y dice que en esta época se va a poder esto. En esta época... Y tiene una visión muy real, porque el tío está en la línea principal de la inteligencia artificial. Entonces, dentro de un muy, muy, muy típico tiempo, él predice que por 3.000 dólares vas a poder comprarte un ordenador con 1.000 caras de almacenamiento. Ahora, más o menos, está con 1 tierra, con 2 caras de salud, ¿verdad? Predice para el 2029 el fin de las enfermedades, tal y como las conocemos. Entonces, gracias a la nanotecnología, la nanotecnología es robótica a escala nanométrica. Un nanómetro, si no me equivoco, es un millón de veces más pequeño que... Estamos hablando de un muy, muy, muy pequeño. Y vamos a ver qué implicación tiene eso para el futuro de la realidad virtual. También, pero imaginaros, dentro de vuestra idea de hacer lo que hacen ahora, en la medicina, en los componentes químicos, pues, que están metiendo unas pequeñas naves espaciales dentro de vuestro cuerpo para que vayan a encontrar los malos que nos gustaren. Bueno, esto mola mucho. Tiene unos peligros muy gordos también que os podéis imaginar. Vamos a hablar de ellos después. En el 2021, él predice que un TG de unos 1.000 dólares tendrá la capacidad de 1.000 veces el cero por un malo. Esto es muy grande, ¿vale? Esto no significa que podrá hacer lo que hace el cero. Pero tú puedas imaginar 1.000 veces la cantidad de información que podemos almacenar. Y él predice que en el 2029, el cerebro humano se podrá simular. Es decir, yo podré tener... Además, es súper interesante. Si veis el libro de cómo crear una mente, que yo lo recomiendo, que él explica que ya he creado el ordenador que puede simular un conocimiento humano. Ahora hay que enseñarle, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar luego de Machine Learning y de Deep Learning. Y un ordenador, como muy potente que sea, es como un bebé. De muchísima potencia, pero hay que enseñarle. Por tanto, os dije que en el 2029 pasaremos el test de Turing. ¿Os acordáis del test de Turing? Este es el momento en el que no seremos capaces de distinguir una conversación con un ordenador, con una que está en todos los sentidos. Es arcasmo, estupidez, inteligencia, inclusión, las calidades, cualidades que nunca dirías, nunca asociarías esas cualidades a un robot. ¿Verdad? Entonces, muy poco, ¿cuál fue la tu nombre? ¿Dina? 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 ¿Dina, vale? De 2029, abúndamelo. ¿Vale? Porque va para llegar. ¿Vale? Y muy interesante. Hay un montón. Hay un montón de algunas tan locas que si las digo, realmente pensaríais algo a lo de mí. Pero una de las muy interesantes es, a partir de 2029, unos cuantos años, él predice que voy a poder hacer una copia de seguridad en mi aeroportex, en el cerebro, nacional, y lo voy a poder guardar en la biblioteca. ¿Os imagináis las implicaciones que tiene eso? Yo voy a poder hacer guardar Roberto Menéndez en Dropbox, ¿vale? ¿Y qué pasa con esa copia de seguridad? ¿Quién la va a usar? ¿Quién tiene el código de acceso? Lo voy a poner en uno de mis robots. Imaginaros, pero si me pasa algo, ¿vale? Sigo viviendo, ¿vale? Si lo pongo en dos, y cada uno va y vive su vida. ¿Cuál es Roberto Menéndez? ¿Y qué pasa si alguien roba esa copia de seguridad? ¿Y es Roberto Menéndez? ¿Os imagináis las implicaciones éticas y filosóficas que pueden salir de esto, ¿vale? Y es algo que es muy probable que hayan hecho. Hay una película que se llama Alter Carbon. ¿Os suena? Albono alterado. Vale, está en Netflix. Os la recomiendo. ¿Cuál? Habla de esta. Albono alterado en español. Alter Carbon en inglés. ¿Claro? Esa no la he visto. La la he visto. Está en Netflix. ¿Qué? Es de lo mismo. El lero. El lero. Claro, imaginaos. En el momento que puedo hacer eso soy inmortal. Pero ahí sí se corrompe. Eso es la muerte real. Es mucho más grave que morir en un mundo en el que eres inmortal. Eso es algo normal, ¿verdad? Entonces ahí se cuenta todas las conversaciones. Bueno, vamos a empezar a hablar de metaverso. Que ya os he calentado la cabeza. Vamos a bajar el nivel de los días. Vale, vamos a hablar de lo que es el metaverso. El metaverso. El concepto metaverso. Que aparece en esta novela. Socrash. Tenía este hecho. Hace unos poquitos años. Pero pasó bastante desapercibido. Y hace muy poquitos, hasta finales del 2020. Se me ha quedado en octubre o noviembre. Que de Zuckerberg. El dobleo de YouTube. El CEO de Facebook. Finalizó un rebranding completo. Que es un lleno que se llama Facebook. Que ahora se llama Meta. No sé si estáis al tanto de eso. Cuando laís en WhatsApp. Ya te pone. Ya te pone. Y el logo lo ha cambiado. Ahora es. Porque supone. Que en el futuro todos vamos a vivir y trabajar en el metaverso. Vale. Es una declaración un poquito fuerte. ¿Verdad? Vamos a ver. Lo que es verdad es que va a ser algo muy importante. Es muy probable. ¿Vale? Porque nunca se puede saber. Igual. Pues me de moda y desaparece. Yo creo que no. Y vamos a ver hasta qué punto esto ya existía. Y lo único que lo ha hecho es un cambio estético de minimal. Vamos a ir explorándolo ahora. Pero la realidad es que hace muy poquito. A finales del 2021. Ya nos empezamos a tomar en serio el término metaverso. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Hay un anuncio verdadero. ¿Vale? Dice que va a ser una plataforma social en realidad virtual. O sea que vamos a vivir todos. Y voy a. Quiero quedar gratuando para contigo. Quiero hablar contigo acerca de algo. Quiero intercambiar algún informe contigo. Pero vamos a poder hacer el metaverso. ¿Vale? Vamos a ver hasta el momento. Entonces. Un montón de empresas empiezan a anunciar que sus metaversos también. ¿Vale? Entonces. Roblox facilita la creación de videojuegos creados directamente por sus usuarios. Y algunas empresas crecen mundos virtuales en los que podemos jugar con NFTs. Para los que no sepan lo que es un NFT. Digamos que es un activo digital. ¿Vale? Es una copia digital. Y es la original. Y está certificada por una tecnología que se llama cadena de bloques o blockchain. Vamos a hablar de ello. Voy a ir a ver. Pero simplemente. Tened en cuenta que. ¿Sabéis lo que es un cuadro de Picasso? Está el original. Y están las dos mil millones de copias. ¿Vale? Pues en el mundo digital tenemos un NFT. Uno. Y todas las millones de copias. ¿Vale? Entonces. Yo cuando tengo un NFT. Dentro de mi metaverso. Yo puedo certificar. Y yo soy el dueño de esto. ¿Vale? Y puede ser una foto. Puede ser una copia de un motor. Puede ser un video. Puede ser todo el teléfono. ¿Vale? Pues hacéis idea. Así muy simple. Muy simple. Muy simple. Y fácil. ¿Vale? Entonces. Esto da lugar a muchas dudas. ¿Qué es el metaverso? Realmente es el futuro. Vamos a vivir ahí. Es un videojuego. Es una alternativa para azul. Porque hay veces que dicen. Vamos a hacer nuestro metaverso. ¿Y por qué no hacemos azul? ¿No? ¿Por qué no quedamos? Cuando lo que hacemos lo podemos hacer también. Vamos a ver exactamente lo que es. Hay muchísima confusión. Ahora. Y hay muchísimos tipos de metaverso. ¿Vale? Esto es. Esa falta de coherencia. Es muy muy ciudad. A lo que pasó en los años 90. Con la informática personal. Y con el mundo de internet. Había mucha confusión. Nadie sabía lo que era. Y realmente. No sabemos. Tenemos miedo. Y aunque tenemos miedo. Pues a del ponente. No cerramos a ir. ¿Vale? Y hay mucho high. Hay mucho. Ahora vamos a ver. El metaverso de la Panalá. Que es un juego que ha sacado Telefónica. Que es una broma. ¿Vale? Pero como es muy famoso. Que es lo presentar como un metaverso. Ah. El metaverso. Eso no es un metaverso. ¿Vale? Lo vamos a ver. Porque hay unas propiedades muy buenas. Y sí existen algunas. Y vamos a ver. Algunas cositas que se pueden ver. ¿Vale? Por lo tanto. Hay muchísimas plataformas. Que se hacen llamar metaverso. Y tener en cuenta. Que vais a escuchar. Cuando escuchéis. Esto es el metaverso. Está en el metaverso. Vamos a intentar entender. Si lo es en realidad. Y qué es lo que está. Hay muchos. Pobres virtuales. A los que se pueden preparar. Ahora os enseño alguno. Y otro. Y ya está. En el metaverso. Cuando vengáis con nosotros. Ya os puedo enseñar. Os puedo enseñar. En el móvil. O con algún vídeo. Ahora. Si te pido un vídeo. ¿Te puedes poner? Sí. Todavía. Todavía no. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Muchas gracias. Para entender. Algunas de las tecnologías. Que hay detrás. Del metaverso. Vamos a hablar de dos. En particular. Vamos a hablar de realidad virtual. Y vamos a hablar de realidad aumentada. Porque suena. Normalmente. Se confunde mucho. ¿Vale? Que realidad virtual. Es. Una simulación. En la que normalmente. Yo me pongo unas gafas. O similar. Y yo entro en un mundo. Totalmente alternativo. ¿Vale? Yo no veo nada de lo que hay ahora. No tengo una gafas de realidad virtual ahora. Tengo un poco de zombies. Y solo veo zombies. ¿Vale? Y estoy jugando con eso. Estoy dando un paso por París. Y estoy aquí. ¿Vale? Que sustituye la realidad que yo tengo. Que es una realidad alternativa. ¿Y rafas de noche? ¿Ahora mismo las exposiciones invertidas? Hay unas exposiciones que tienen las dos. Los dos tipos. ¿Vale? 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 A la de... La de Green. La de Green. En la de Green tenían una experiencia. En la realidad virtual muy bonita. Además, me ponieron una silla y he dado vueltas. Me he venido. Está muy bien. Sí. Es tan real a veces que parece que vas a sacar algo. Es tan real en el papelazo que me quiera ver. No se asustaría. No te preocupes a saber a la gente antes. Estaba. Parece un loco. Estaba. No es un loco. Es un loco. Es un loco. Es un loco. ¿Vale? ¿Vale? Es la realidad aumentada. La realidad aumentada es, como el nombre dice, coge la realidad nuestra y la aumenta. ¿Vale? Entonces, todo Brown encima de nuestra realidad. Que si los que gustan los videojuegos, os acordáis que estuvo súper de moda hace unos años en Pokémon. Estaba lanzando Pokémon como el loco. Y yo aprendí de mí y estaba ahí. ¡Ay, hay un Pokémon en el de Kili! No, no está ahí. Pero yo lo estoy viendo. Es mi realidad. ¿Vale? Entonces, hay un montón de habilidades. Esto es súper, súper útil. La realidad aumentada. ¿Vale? Las dos lo son. No solo se puede jugar con ellos. Se puede hacer cosas muy increíbles que vamos a ver. Pero la realidad aumentada es más siguiente. Yo quiero ver muchas veces voy a una ciudad y yo no sé dónde están los bares, los hoteles, casas en alquiler. ¿Vale? En Austenal se hace desde hace muchísimo tiempo. Yo pongo por el móvil así, con la aplicación y yo veo las casas que están en alquiler. Y yo puedo ir, contactar con ellas. Poder ver el barrio. Es súper útil. Se puede utilizar para muchísimas cosas. Eso es realidad aumentada. ¿Entendéis la diferencia entre una isla? ¿Vale? ¿Cómo será la realidad aumentada y la realidad virtual en el futuro? ¿Habéis visto una película? Y os veo un montón de películas. ¿Vale? Porque a veces con la película se... Desafío total. ¿Os suena? Está la original de los años 80 de Schwarzenegger y Sharon Stone. Y está la moderna, que es igual de buena o más, de una película que se llama Cuarenta. Sí, ¿verdad? Muy, muy, muy buena. Entonces, en esta película, el odio es culpa. ¿Vale? Es muy divertido, ¿no? Y se... Vente a ver un secreto y de repente la máquina se estropea, empieza a pasar... Y ya no sabe si está en la realidad virtual que ha contratado o en su realidad. Y pasan unas cosas muy grandes. No voy a hacer esto. ¿Vale? Las dos que son iguales, pero tienen una situación muy diferente. Son muy, muy divertidas, si les gusta la matemática. Os voy a decir, esto es algo que puede pasar mejor. Os voy a enseñar una cosa que existe y qué otra tecnología puede haber que permita que yo tenga la realidad virtual sin tener que ponerme en la base. Esto que estáis viendo aquí, si lo queréis buscar, claro, yo estoy deseando que salgan para verlas. En mojo, son unas lentillas de contacto que te pones de realidad aumentada. ¿Vale? ¿Habéis visto determinados? La verdad es cuando llega ahí la información de todo el mismo total. También me imagino los WhatsApp entrando y viviendo. Son como las Google Glass que salieron de realidad aumentada, pero una lentilla. Nadie sabe que la tienes y te volaron hechas igual. ¿Cuál es el futuro de la realidad virtual? Una tigán ya no necesite gafas ni nada. Según Ray Kurzweil, ¿os acordáis? El que hace la expedición, la realidad virtual la sentiremos a través de una no-box. Son tan pequeñitos. No los vamos a ver. Llegarán y se pondrán a distorsionar el campo visual, con lo cual tú operas audio diferentes. Entrará en tu nariz y que tú lo notes para que tú vuelas y aquí para que tú escuches. ¿Vale? Y poder ir tocándote con el cuerpo para que tengas diferentes sensaciones relacionadas. ¡Qué locura! ¿Vale? Es una tecnología posible y es una de sus predicciones que habrá que ver hasta que tiempo de verla. Aquí algunos, algunos metaversos a los que podéis entrar. Y os voy a pedir que tengáis muchísimo cuidado con lo que está en paréntesis al lado de cada uno de cada uno de los metaversos. Voy a recomendar uno. ¿Vale? Decentraland. ¿Os suena? Es un mundo virtual en el que puedes entrar. No hace falta gafas de realidad virtual. Te puedes conectar, te das de alta con una cuenta y a partir de ahí puedes pasear y tienes un bar y tienes un montón de gente y tú puedes escoger un avatar. ¿Vale? Y hacer tus cositas que es para ver. Puedes en todos estos, os he dicho que tengáis que algo lo que viene entre paréntesis porque lo que viene entre paréntesis es su criptomoneda. ¿Vale? Mucho, mucho, mucho cuidado con las criptodivisas, a no ser que sepáis algo, por favor, no casquéis nada de dinero. ¿Vale? Yo tengo una cuenta de la centilla. ¿Y qué tal? Tú eres muy jugón, ¿verdad? Aquí te gusta mucho. Porque sabes que la marillera. Y puedes ganar dinero. Claro, al principio era una estrategia muy buena para ganar dinero. Y con lo máximo, tú tienes la posibilidad de afectarlo, de ofrecer una vez a otro fundador, a cambio el que queda la mitad de la ganancia, ¿eh? Pero ya ahorita ha cambiado mucho la vida y ya muchas personas se han tirado de vuelta. Y como el Eterno ha bajado un poco, también eso ha permitido que haya un poco usuario, pero es muy interesante la existencia. Es muy interesante todas estas... Creo que Samsung tiene... Sí, todas las grandes empresas están realizando movimientos, ¿vale? Porque hay que estar ahí. Y ahora mismo nadie sabe de qué avanzar. Muchas de estas, si no todas, no he entrado en todas, pero muchas de esas proponen la posibilidad de comprar parcelas, ¿vale? Y ahora, ¿cuándo os voy a enseñar? Espera, os voy a enseñar. No os lo voy a enseñar, ¿vale? Como son las parcelas, pero la parcela yo... Yo me acuerdo cuando dije, digo, compramos un montón de parcelas, que ganan 10 euros y dentro de ese año vendrán un millón. Y yo te digo, 4.000 euros una parcela, y nos cuesta igual que una parcela, ¿verdad? Pero... Ya, ya, ya ha pasado. Así que tened mucho cuidado, porque sabéis que el mundo de cripto, yo no digo que no sea un mundo en el que se pueda ganar mucho dinero, pero es un mundo muy volatil. Volatil no significa que sea malo. Significa que un día puede subir 50% y el otro baja 30%. Y así que unos días, y no sabes cómo va, ¿vale? Hay mucha falta de legislación. Tiene muchas cosas muy buenas. No hay un control de ningún banco central, es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que puede ser el título de la verdadera democracia, ¿vale? Pero hoy por hoy es muy peligroso. Y hay muchos primos, y hay mucha gente que te dice que... No sé si lo sabéis, hace un mes hubo un evento muy grande en el WCIC Center en el Cinto Mundo, que se me ponían los pelos de pinta. Nosotros nos contrataron cuatro simuladores. Y yo dije a los chicos, me cogitaron los logos de la empresa, no quiero que nadie sepa que estamos aquí, porque no quiero hacer nada aquí por este señor. Además dijo que iba a un metaverso y van a estar 7 mil personas a la vez. Regaló gafas de realidad virtual a todos, ¿vale? O sea, era un evento gratuito que costaba 47 euros centrales. No parece, no es gratuito. Porque hay gasto de gestión, porque no sé qué, y la zona no está perfecto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué te ponen? Entraron, intentaron entrar al metaverso. Todos a las 10 de la noche. Y Final Wizard. Y solo salió él en el metaverso. Y dijo, ay, marido, soy el metaverso. Y aquí no hay cambio climático y hay monta de tonterías. Entonces, hay mucho, porque hay mucho, porque está falso. Mucha persona, pues, que venga a pisar. Y yo veía el perfil de la gente que había ahí y decía, no entres aquí, por favor. O sea, hay que tener mucho, porque a veces no se me quita, que no se paga mucho dinero. Pero es una, tienes que saber, como cualquier cosa, ¿no? Vas a invertir en el Dow Jones, pues, fómate un poco. Pueden haber dinero, pero la mayoría de la gente invierte y pierde dinero. Entonces, no os quedas una de esas personas, ¿vale? Vamos a ver, podemos ver el vídeo de Rafa Nadal. Este es el metaverso, entre comillas, de Rafa Nadal. Os pido que siempre... Este es el metaverso que me ha lanzado comisar. Aprovechad el tirón que tiene Rafa Nadal, ¿vale? Como veis, es un videojuego un poco equiparado a cualquier videojuego de hace 20 años, ¿no? ¿Qué tenéis? Voy a despaciar en alguna de las fiestas. Es de las cuales son muchas personas. Pues, hacer el cumple, vamos a ver. ¿Qué opináis? Es un videojuego hace 20 años, ¿no? Lo llamamos metaverso, ¿vale? Hay unos videos que he visto por los finales de Meta y de Microsoft que los ves y dices, tío, eso no existe. Es una tía que se pone la gaza de realidad virtual y de repente el holograma de ella se proyecta dentro de un sitio que está en un porcierto de un millón de preciosos no existen, ¿vale? Entonces, va mucho, ¿vale? A ver, no es un metaverso que es muy importante y a vosotros sepáis lo que es y lo que no y hasta dónde podemos llegar. ¿Va? Estos metaverso es nuevo. ¿Qué opináis? ¿Alguien ha jugado a Second Life? Second Life es un videojuego que es una simulación de un mundo real que existe, si no me equivoco, que desde el final, desde el 90, ¿vale? O sea, que lleva muchísimo tiempo y llegó a tener un millón de... No se llaman jugadores, se llaman ciudadanos, ¿vale? Ellos tienen su moneda propia, que es el link del dólar, que tiene un cambio oficial con el dólar, que se cambia los días igual que todas las monedas, ¿vale? Hay gente que vive, literalmente vive, dentro de Second Life. O sea, que Second Life cuando fue estuvo un subacujeo, muchas empresas muy grandes tenían, aquí en España estaba Ray, ahí se regresaba Santander, había una universidad, la Universidad de Cataluña, o sea, que tenía un... Y de repente se fue subiendo un poquito a poco, todavía existe, tiene unos 8.000 usuarios y la verdad que se ha vuelto a estimular a lograr por este hype que hay ahora en Metaverse, pero esto existe y es muy, muy, muy parecido a lo que nos están presentando como una cosa muy nueva. Os voy a contar hasta qué punto puedes vivir y trabajar dentro de esta noche, ¿vale? Porque eso lo vi en un programa de televisión, una entrevista y a un cine. Eso fue hace... Y lo vi hace quince años. Era una chica de Galicia que en su vida real era muy tímida, no tenía amigos y descubrió Second Life. Entonces ella se despertaba por la mañana y se metía en Second Life. Y le gustaba mucho y ella abrió, compró, por lo que hay que comprar parcelas también, ¿verdad? En casi cualquier mundo de estos, pero es que uno de los parcelas es que no lo quieras. Entonces ella era muy buena, diseñaba. Ella diseñó unos zapatos muy bonitos para su avatar. Y los otros avatares lo veían y les gustaban los zapatos y les empezaba a vender una tienda, ¿vale? Una tienda en la que cobraba tienda en dólar que luego era en dólar. O sea, que batía y se pasaba todo el día, paraba para comer y volvía a ser contactivo. ¿Qué pasa? Un día entró un chico andaluz en su tienda y se conocieron, empezaron a hablar, se gustaron sus avatares, ¿vale? Y empezaron a salir juntos en Second Life. Y cuando llevaban un año más o menos, nos conocemos en el mundo real y los dos con un miedo terrible. Bueno, total, se conocen, hacen el viaje y es como mi alma gemela, te quiero para siempre, etcétera, estoy súper enamorado. Se van a vivir juntos a la casa de ella y ahora su vida era se despiertan por la mañana, desayunan y cada uno se va a una habitación y se prende. Y vuelven para comer y luego, ¿sabes lo que más o menos? Y viven y cada uno en su tienda. ¿Vale? Entonces, lo que Mark Zuckerberg ha dicho, esto va a pasar en el futuro, esto ya ha pasado en el pasado. ¿Vale? Y hay mucha gente, ¿vale? Es verdad que un millón de personas, no es mucha gente a nivel de nuestra estadística del mundo, pero eso es algo que existe ya. ¿Vale? Y existe ya SSConline que no tenía realidad virtual, ¿vale? Imaginaros ya una experiencia con olor, con visión, con sonido, ¿vale? Y ahora mismo es un poco importante. ¿Alguien ha usado cazas de realidad virtual más de cinco minutos? ¿Cuál es la sensación? Es un coñazo. Es extraño porque un sentido, digamos, como que la beza está como en otro lugar, pero escuchas como una realidad completamente diferente. Tienes que aislarte un poquito, ¿vale? Tienes que aislarte, pero aún así las brazas te pesan, empiezas a sudar. Sí, ¿vale? Es incómodo, pues. Pero empieza a ser muy bueno, ¿vale? Empiezas a ver cosas muy reales y os voy a contar un ejemplo que realizamos una aventura que era una serie que nosotros dejamos en digital, literal embajador de Japón, y pusimos un juego de zombies. Entonces, eran unos ladrillos en medio de una cadera, ¿vale? Una tabla de madera que se unía, Entonces, él se puso una gaza en ladrillos y él se veía entre dos edificios, ¿vale? Y tenía que caminar y iba caminando con mucho miedo, con mucho miedo, de que, ¡ay, qué divertido, de divertido! Y de repente por detrás se da la vuelta y hay unos zombies. Y el tío gritó y se tiba a su que no lo guardaespaldas, al favor y se me acuerdo, ¿vale? Y digo, fíjate, tú sabes que no es verdad, ¿vale? Pero tú ves un bicho muy grande y te reaccionas, ¿vale? Pasa a veces eso, si no estás bien ahí, tú oyes una cosa y me sonra y es muy grande. Pero empieza a ser muy real y muy alto. Hay algunos juegos muy divertidos, como el de las hermanas, ¿vale? ¿Viste? El de todo nadie de todas las hermanas. Es un juego que tú te pones las bajas y hoy es algo, es una casa, una casa que da un miedo o que alucina y hoy es algo y ves ahí estando semana como las niñas del resplandor y se te paró el corazón, ¿verdad? Sabes que es mentira, pero es muy mal. Bueno, ¿cuántos metablosos hay? ¿Qué opináis? Hay un montón de metablosos. Ahora me recuerda cuando yo era pequeño y yo vivía el comienzo de la informática en los años 70 y 80 hasta que salió el PC de IBM, ahora se llama todo el PC, pero el PC originalmente era un ordenador que se fue IBM y antes había mil tipos de ordenador estaban los Apple, había unos de Commodore, había unos de Nintendo, había mil unos Spectrum, no sé si alguien tenía algún Spectrum en su casa, trascedido, iba con un cassette y era terrible y necesitabas mucho tiempo para que cargara el juego y cuando haces los inconvenientes y estabas ahí y cuando fallaba me lo voy a montar de él y no iba a mí, ¿vale? Entonces, poco a poco se fueron unificando en el PC y ahora hay PC y no realmente hay alguna otra cosita pero es que se me da bien. Entonces, es posible que pase esto, ¿vale? Hay una peli que se llama Ready Play Actual y ahí viven en un metaverso. Ese es el metaverso, ¿vale? Eso no existe ahora mismo. Eso, ¿qué tiene que ocurrir para que exista? O que quede uno y sea el bueno o que todos los demás se unan porque imagínate, imagínate que tú entras en un metaverso y contras unos NFTs, ¿vale? Unos NFTs, es un cuadro muy lourito que te gusta, ¿vale? De Neil Harrison con su música y todo. Y tienes un avatar que te has sumado, que le has comprado los zapatos de 300 dólares, etcétera, y tú no quieres ir ya a un metaverso y todo el mundo. ¿Vale? Y yo tengo otro metaverso de empresa. Hay algo en lo que se está trabajando que es la operabilidad. Es una palabra muy fea, pero es un protocolo que en un futuro podría ser que los metaversos que están de acuerdo con ese protocolo estuvieran unidos, ¿vale? De una manera muy similar que lo hacen ahora los ordenadores en Internet a través de, por ejemplo, tienes ese ordenador, yo tengo un Android y otra persona tiene un iPhone y están todos comunicados de una forma bastante transparente, ¿verdad? Y eso se hace a través de protocolos. Hay uno para Internet que se llama de comunicaciones que se llama de FP&T, no sé si os suena, y dice, siempre la información tiene que ir en este tipo de pacto. Siempre tiene que funcionar así. Primero yo te saludo aquí y tú me reconoces. ¿Vale? Entonces eso se va trabajando en ello, pero no confío mucho, porque son muy diferentes y son jugadores muy grandes, ¿vale? Roblox, Meta, Microsoft, ¿quién va a acceder? ¿Vale? Esto es muy difícil y puede pasar pero a todos pueden. Pero creo que, no es una, digamos, como que lo que tiene que pasar es que se entiende que entrelacen los instrumentos va a ser muy parecido a lo que está pasando ahorita con los videojuegos. Por ejemplo, está Fortnite, que uno puede jugar donde una computadora, de un Xbox, de un PlayStation, o sea, tendría que venir ahí, tal vez a externos, a hacer un muy buen producto, es como que todos queremos estar ahí, apostamos, y que la gente empiece a invertir. Siento que eso ya está pasando en muchos videojuegos. Sí, de hecho, es uno de ellos que ya hacen llamar el metaverso. ¿En serio? Sí. O sea, es que, muchas cosas. El metaverso, digamos, como, según lo que estoy entiendo de ahorita, de escuchar, es como que, es como, aparte de la tecnología que ya tenemos, es como integrar una realidad virtual, algo como que cambie la realidad de lo que estamos persiguiendo, ¿verdad? Es un segundo mundo que puede emular muchas cosas de este mundo, pero puede tener una personalidad, ¿verdad? Luego vamos a hablar acerca de ello, porque hay un proceso muy interesante que se llama Genelo Digital. Es decir, tú puedes tener ese PC, aquí ya puedes tener el mismo. Vamos a decir, igual eso no es interesante, pero si yo soy una empresa y tengo, la gente, soy BMW, voy a contar un caso real, soy BMW y diseño un motor, ¿cuánto cuesta ese motor? Para que lo destrocen mis mecánicos a tu y enero. Una pasta, ¿verdad? Pero si yo diseño Genelo Digital y lo meto en el metaverso, pueden entrar y pueden jugar a desarmarlo y a romperlo y lo pasan a la ley. Es un buen ejemplo para que puede ser útil un metaverso, un uso de negocios. Ahora vamos a ver con más. Vamos a hablar cómo definir un metaverso. Y este, os he puesto este slide en inglés que si lo metéis las siete capas, bueno, como todo, hay ahora las once capas, las tres, siete capas. Estas son las que a mí me parecen las necesarias y las buenas. No las he puesto en español porque las que hay en internet están súper mal traducidas. Entonces, os las voy a transmitir una a una. pero básicamente si tiene estas capas es un metaverso. Podemos decir, venga, vamos por la. El primero, tiene que haber una experiencia. Es decir, yo tengo que entrar y poder hacer cosas. Puede ser jugar, puede ser en nuestro metaverso, ahora voy a enseñar un paseo por nuestro metaverso, pero todos los objetos son la fruta de los. Y de hecho, es lo que más hace la gente. Entrar ahí, tienes al director del corte inglés y al otro lado de tal y lo primero que haces es coger un pata y tirárselo a alguien. Para qué hago todo lo que pasa, ¿no? Es que puedes jugar a la fruta. Ya puedes hacer cualquier cosa, ¿vale? En un metaverso, puedes hacer paseo, puedes, si tienes un vehículo, por ejemplo, en el mes no hay un vehículo de un Audi que puedes meter dentro y probarlo, pero es un objeto que lo permite dar. Capa número uno, la experiencia de usuario. Tienes que tener una experiencia de usuario. Capa número dos, el descubrimiento. Se requeraba la capacidad de encontrar información, ¿vale? En los metaverso, por ejemplo, hay libros, puedes ver vídeos, puedes hacer muchas cosas y eso es muy importante porque permite, además, al dueño del metaverso enviar mensajes e información. Imaginaros lo importante que es esto. Ahora, no sé si hay alguien aquí, bueno, creo que casi todos son de marketing digital, ¿no? La posibilidad de mandar pensajes push a todo el vídeo, ¿vale? Mediante publicidad o content running que es mucho más potente. Luego, tiene que haber una economía de creadores, muy parecido a lo que hay en YouTube, ¿vale? YouTube no ha hecho ningún vídeo. Todo el contenido que hay, o TikTok, todo el contenido está creado en el mundo. Entonces, para revisar un metaverso, pues yo tengo que poder subir cosas que habéis visto antes. La chica de Second Life tiene que subir zapatos, pero yo con una galería de arte puede hacer diferente de esas cosas. Tengo personalizado. de la boca. Luego, respecto a la computación espacial, tiene que ver con la posibilidad de manipular cosas en un entorno que va a ser mucho más rico si yo estoy viviendo eso a través de la realidad virtual que me va a permitir explorarlo. Luego, la gama de centralización. De centralización hemos hablado antes de una tecnología que se llama cadena de bloques o blockchain. Tiene que ver esto ocurre en todas esas metabersos que os he enseñado antes, Axie, Decentraland. Una de las dificultades si os vais a apuntar os va a pedir que conectéis una cosa llamada una wallet. ¿Vale? Una wallet es una cartera, una cripto cartera que os recomiendo que hasta no sepáis lo que es porque juguéis un poco pero no metáis dinero de verdad. Y podéis trabajar con eso. Lo interesante de eso es que el momento en el que sí lo tienes tú puedes realizar transacciones anónimas y que no están centralizadas. ¿Vale? No vamos a hablar de blockchain ahora porque daría para otro pero digamos que permite que yo te dé dinero a ti sin que nadie vea esa transacción. ¿Vale? Porque interviene en este caso si todos somos parte de la cadena todos los que estamos viendo y recibiendo información y para que yo le mande a él muchos de vosotros vais a estar compitiendo para ser la persona que facilita esa transacción de información y eso lo va a hacer vuestro ordenador y muchos de vosotros va a estar haciendo muchas comunicaciones y el que rompa esa clave y pueda permitir la comunicación digamos que ha minado ¿Vale? O suena minar criptomonedas es el que a nivel estadístico es mejor y permite esa transacción. ¿Vale? O sea que digamos que el metaverso en teoría no está interviniendo en esta ¿Vale? Pero el concepto de centralización es un concepto que hay que tomárselo en inglés y decir más como un cubito de sale es decir no nos fiemos mucho ¿Vale? Porque vosotros pensáis que meta en su metaverso no va a controlar absolutamente todo va a controlar todo y va a ser el dueño de todo ¿Vale? Entonces cuando veáis que algo está desorganizado si yo me ponía la bandera roja esa en la de otra roja no me lo creo ¿Vale? Tiene que haber un interfaz manual y eso es muy importante para lo que hemos hablado de biohacking entonces ¿Qué cantidad de cosas tengo que van a hacer que mi experiencia sea más real? Grazas de realidad virtual un traje áptico traje áptico hay unos que son alucinantes que te pones el traje entero y puedes sentir lluvias ¿Vale? Tiene muchos sensores y te va ¿Vale? No es exactamente igual pero es muy espectacular ¿Vale? Y si te va a ver a ir a más esto tiene mucho mucho que ver con los potenciales efectivos y la séptima es la infraestructura ¿Vale? Que tiene que ver con todas las tecnologías que posibilitan que esta información se va a cambiar y las tecnologías son estas las básicas realidad aumentada ¿Se acuerda? 5G necesito una aplicación muy buena y estamos ya trabajando 6G que va a permitir compartir información en tiempo real en todo el mundo que sea ¿Vale? Ya no hay que me espera que no existe 3D tiene que ver con la capacidad de ver todo en 360 y OT que es el internet de las cosas en la que todo estará conectado ¿Vale? Estamos trabajando en un proyecto con la ciudad de Medina en Arabia que lo han convertido en ciudad inteligente que está todo ¿Vale? Todos los partings están interconectados Bueno, voy a hablar de algunas cosas notas de IoT el cepillo de dientes que te lavas y te nota que tienes una carilla y te hace la cita con el dentista y OT te ve de las cosas Internet of Things ¿Vale? Y OT La vía virtual la vía aumentada y Blockchain Blockchain que hemos dicho que es la tecnología que va a permitir transacciones en el resto Blockchain les voy a apuntar una cosa porque a veces se confunde con las criptomonedas y tiene una connotación a veces da un poquito de miedo Blockchain es una tecnología maravillosa que permite primero que no se pueda corromper si yo he hecho una transacción no se puede corromper no se puede hackear hoy por hoy ¿Vale? Y muy importante permite la trazabilidad exacta Entonces el día en que la cadena logística por ejemplo de alimentación se gestionaba por Blockchain no habrá problemas de saber si un alimento realmente es lo que me dicen que es que se ha producido donde es ¿Vale? Imagina la madería ¿Vale? 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 También claro si es que si una cadena de bloques es muy pequeña y tengo 10 ordenadores pues con hackear un poco pero normalmente en un Blockchain de este tipo estamos hablando de millones de ordenadores es imposible imposible es posible pero tengo que hacerme con un pequeño millón de ordenadores y hackearlos o tener una computación actualmente no no sé cómo porque porque el pues de la computación se va a aumentar mucho si hubiera era un no podemos que desintelar algo de eso Sí, por supuesto ¿Has visto en la ley de que dice que cada año va a subir? No sé si he visto que también actuábamos en el contrato y en el caramón disfrutamos de eso de ahí Nada es 100% seguro para siempre Alguien se le ocurre alguna forma de hacer pero hoy por hoy no es ¿Vale? Entonces para la cantidad de alimentos imaginaros para registros académicos que vale para los NFTs para saber quién es el propietario ¿Vale? De los NFTs que sirven ¿Os acordáis el escándalo que hubo con Pablo Casado que si había estudiado o que no y con Sifuente Con esto no pasaría ¿Vale? ¿Has estudiado? No, no No se puede manipular Para eso es muy interesante de un blog No se puede manipular ¿Vale? ¿Dentro de 10 años? Probablemente sí Pero ¿Vale? 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 No se puede de cuatro de tres computación espacial La posibilidad de ¿Vale? Si a mí tiene esta presentación de me buscáis en ocio o negocio ¿Qué pensáis? ¿Qué tiene más aplicación? Hemos visto un montón de juegos Ahora mismo Ahora mismo hay muchos ¿Vale? Estamos hablando de los pero tiene un potencial de dólar y vamos a hablar de Bueno, hoy diría que el segundo número, el campo de Metaverso, se habla de los 500 millones de dólares, pero la estimación para dentro de unos, al final de la meta, es de 2,5 billones de dólares, pero billones europeos, billones americanos, ¿vale? Es muchísimo dinero. Realmente parece que hay una apuesta muy grande. ¿Qué sectores son claves? ¿Cuáles son los que hay en contacto con la persona? Nosotros estamos trabajando con una empresa ahora para diseñar un sistema de salud primaria, es decir, tú tienes algo y puedas hacer a través del Metaverso, el primero a visitar una gente, es muy chulo, ¿verdad? Consultoría, por supuesto, formación, Carlos y yo hemos estado hablando de la posibilidad de replicar el EUD en el Metaverso y cuando, antes de estar, pues que puedas pasear por el campus y busco hablar con los profesores y ver qué está pasando ahí, ¿vale? El paraturismo, por supuesto, para la retail, es un otro montón de negocios. ¿Vale? Vamos a dejar el Metaverso apartado un momentito y vamos a hablar de la robótica y de inteligencia artificial, que es mi campo favorito. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues se define como el estudio y desarrollo de agentes inteligentes, ¿vale? De ahí ya tienen unas cuantas definiciones, pero a mí me gusta la primera, ¿vale? Que se usa poco, claro, es que es sencilla es que la definigable es crear máquinas que actúan como las personas, ¿vale? Cuando tú vas a una máquina y le dices, un cloro recepcionista, por ejemplo, como el que estamos preparando para el sitio este de la vida, que os he comentado, y que le diga, ¿qué habla con Juan? Y te pasa con Juan, pues un comportamiento de un país, ¿vale? Y vamos a ver en qué se sustenta, porque hay diferentes capas de inteligencia artificial, ¿vale? Pero solo para que os hagáis idea, ¿vale? Cuando empezó la inteligencia artificial, que realmente es una tecnología que ha ido a muchísimos años, en los años 50 ya empezaron a hablar de inteligencia artificial, ya se intentaron hacer cosas, ¿qué ocurre? Que la capacidad de computación no era la que es ahora, ¿vale? Entonces se ocurrió un concepto que se llama el invierno de la inteligencia artificial, cuando se dejaron muchos proyectos en stand-by, se dejó de invertir en la inteligencia artificial y se dijo, nada más que nada de trabajo que hace de estas personas, ¿vale? Lo ocurre. Hace 20 años, el peje más potente del mundo era el que tenía el gobierno de Estados Unidos y tenía 1,3 terratas, eso es un billón de cálculos por segundo, ¿vale? En computación se mide la pendencia en terratas. Y ahora, una GPU, fijaros, he dejado esta de aquí, he dicho, voy a quitarla porque ya está súper anticuada. Esta es una GPU, ¿sabéis que es una GPU? Una tarjeta gráfica. Los que jugáis a videojuegos, tú tienes una seguro. Sí. ¿Cuál tienes? Una GTX. GTX, ¿cuál? 3.000. 3.000, vale, pues está en 1080. Esta es, ya ha salido obsoleta. ¿Vale? Pues esta que ya está obsoleta, que según me tiene la teoría de las personas, no está a unos 300 dólares, que 4 terratas. ¿Vale? El más potente del mundo, hace 20 años, el que tenía los recursos para vigilarlos a todos, fue uno con 3 terratas y ahora, que lo hay 4, pero como esto es una biología, ¿verdad? ¿Habéis visto cómo ha avanzado? Y ahora sí se puede hacer unas cosas muy buenas. ¿Cómo se traduce hoy? ¿Cómo se traduce un libro? Por inteligencia. No sé si usáis Google Translate alguna vez, porque yo lo empecé a usar hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que tenía una amiga alemana y le dije, tía, ayúdame con esta traducción. Y me dijo, tío, inténtalo tú primero y yo te lo miro. Y entonces dije, bueno, la tonelita. Lo metí en Google Translate y se lo mandó. Y me dice, tío, ¿no has exportado nada? Sí, sí, está otra vez. Dije, el PowerPoint no es lanza poderosa. Y hacía esas cosas. Pero ahora lo ha traducido muy bien. ¿Sabéis todo? Ahora sí se traduce un libro. Poniendo el libro, o sea, volcando el libro en la máquina. Y volcando muchos libros más, por ejemplo, mil libros, dos mil libros. Y la máquina aprende todo lo que hace. Vamos a ver cómo funciona eso. Hacen algo como acción de temas y tal. Es igual con una persona, prácticamente. Es un poquito más complejo. Vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Es un poquito más complejo que eso. Eso es lo que pasaba antes. Eso es lo que pasaba en los años 50. El interés de Estados Unidos era traducir el Trabla. El Trabla es lo que es, significa verdad en ruso. Era el completo que tenían los rusos. Entonces ellos querían saber. Y eso era un desastre. Porque traducíamos como un literario. ¿Verdad? Y eso no va a producir nada. Entonces, vamos a hablar dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Y ya hemos visto que es el sistema simila del pensamiento y comportamiento de personas. Hay una subforma, digamos, que es un sistema que se llama la sigla de adultos. Que significa la capacidad de aprendizaje cosmáticos, ¿vale? Y lo que hacemos es darle muchísima información. Ahora os voy a dar unos ejemplos y lo vais a entender perfectamente bien. Y aquí hace busca. Uno de las reglas. Una de las muchas informaciones y el te devuelve. ¿Vale? Y dentro hay un subjuego, que es el más potente, que se llama Deep Learning. Que significa aprendizaje futuro y que se traduce en español como redes neuronales. Porque imita el funcionamiento de las redes de los años neuronas. Hasta cierto tiempo. ¿Vale? Y vamos a ver los años. La inteligencia artificial empezó en los años 50. A partir de los años 80 empezó el Machine Learning. Y Deep Learning es relativamente nuevo, ¿vale? Que empezó hace unos 10 o 15 años. Machine Learning, ¿qué es? Es una disciplina en la que realmente lo que hace es un cálculo estadístico. Ejemplo. Yo le doy I para que funcione bien. Le tengo que dar muchísimos datos. Antes he dicho, quiero traducir un libro. Si le doy tres, va a traducir muy mal. Si le doy mil, va a traducir muy mal. Si le doy cien mil, va a traducir. ¿Por qué pensáis que Google está siempre dejando de almacenar información gratis? Que viene súper bien. Porque ellos lo que hacen es entrenar sus sistemas con más información. Ellos tienen un sistema muy potente de reconocimiento facial porque tienen las fotos de todo el mundo. ¿Vale? Es que no hay nadie que tenga más información ahora que el universo. ¿Vale? Y lo que hacen es identificar patrones en esa información. Entonces, yo le doy un ejemplo. Cuando empiezas a estudiar Machine Learning, el primer ejemplo es súper fácil. Tú coges casas y coges calles y metros cuadrados. Entonces, metes esos tres datos y el sistema te calcula. Si tú dices, pues ahora tengo una casa, pero no sé cuánto cuesta. Es en la calle Apurosoria y tiene tantos dedos. Pues te dije cuánto cuesta. Es estadística pura y una. Y funciona más o menos bien. Pero si no meto, miles de datos. Empieza a funcionar de manera real. De hecho, la seguridad social. En una de las empresas que os dije que tenéis que hablar del embajador de Japón. Sigo la ministra de Empleo y me dijo que usan Machine Learning para detectar quién tiene trabajadores sin dar de alta. Lo que hacen es buscar sector, zona y número de empleados. Y lo pillan en el momento. ¿Vale? Y lo único que hace es increíble. Dice, ya no tengo una instrucción. Mandamos una carta y dice, usted tiene dos empleados dados de alta y tendría que tener 27. Y dice, siempre, el 90% regulariza ese mismo. ¿Vale? Ese es el poder del Machine Learning. Es estadística pura y una. Pero imagínate, os acordáis, la cantidad de cálculos por segundo. Cuatro, cuatro millones de datos de un día. Hay dos tipos de Machine Learning. Supervisado y no Supervisado. En el Supervisado yo le digo lo que tiene que buscar. Por ejemplo, una cosa que hace el Machine Learning mucho mejor ya que el ser humano. Es buscar tumores. Tumores, por ejemplo, lunares. Lunares que son malinos. Comerinos. ¿Vale? Pero yo le he dicho antes, estos son los buenos y estos son los malos. Buscarlos. ¿Vale? Y él los busca. Y lo hace con una precisión muy superior a cualquier médico. Y no solo pasa con esto. Pasa con un experimento muy interesante que se hizo fue en Israel. Con jueces. ¿Vale? Con jueces que lo que descubrió la inteligencia oficial es, si no habían comido todavía, que estaban en muy mal humor y eran más proclives a poner multas muy fuertes a personas que incluso no. ¿Vale? Entonces, una máquina es bastante impresionante. ¿Vale? Porque muchas veces tengo mucha miedo a las máquinas que, ¿verdad? Y a veces son artistas. Pero nosotros, yo no sé vuestro ejemplo. ¿Alguien aquí ha hablado con alguien de Botafone o de Orange o de Hiperdrola cuando tiene un problema? ¿Sientes empatía? No. En cambio, yo con Amazon no me habla nadie. Estoy ahí. Le vuelvo lo que quiero. Que se ponga simpatía con la inteligencia oficial de Amazon. Y con un solo un... ¿Vale? Solo un... Y en el no supervisado, yo le doy un montón de datos. El ejemplo de las traducciones. Pero hay una cosa muy importante que es el agregador de Google News. Cuando vas a Google y le das a MissCoverty y ves estas noticias, por ejemplo, a mi hijo que le encanta el Maca, él solo le salen cosas de Goku y de tal. Y a mí me salen picadas de este tipo, me salen muy, muy diferentes. Tenemos una amiga y solo le salen Bridgerton y solo le salen segunda. Entonces, esto, aunque tuviéramos miles de millones de programadores preparando esto, sería imposible. Este agregador lo que hace es coger los datos, buscar patrones de búsqueda y repartir. ¿Vale? Y él sabe que hoy es importante Ucrania y mete todas esas noticias bajo Ucrania. No hay nadie diciendo, esta es Ucrania, esta es tal. Si sale la palabra Ucrania, mételo. ¿No? Él ya sabe lo que tiene que buscar y cómo funciona. Este es el más simple. Y luego está lo más potente, las redes neuronales. ¿Y qué hago con las redes neuronales? Lo voy a resumir. Una cosa de un millón de datos y una vez que él no hace falta. Básicamente, tú no tienes un problema. ¿Vale? Y tú quieres conseguir un resultado. Entonces, yo le paso unas cosas. Y yo quiero saber. Aquí no se ve muy normales. De aquí tienes que ser normales. Fijaros esto. Tienes que para el ordenador era tremenda y difícil. Porque aquí quieres un perro, un gato y otro perro. Los perros entre sí no se parecen. ¿Verdad? Como le digo, antes, como se hacía, antes decía, el perro tiene esto. Tiene toda la altura que es imposible. Nunca funciona. ¿Vale? Perro 92%, gato 95% y perro 97%. ¿Vale? Esto, como lo hace, es, se alimenta. Primero, va pasando la información por todas las neuronas hasta salir. Si acierta, tú dices, bueno, pero si no acierta, va y vuelve a apretar. ¿Vale? Muy parecido a tu asiento. Sí, señor. ¿Verdad? Tú estás en el campo, la primera vez que ves un pincho. O sea, lo que es, te pinchas, te duele, ya no lo ves a tu. ¿Vale? Pues no va a ser. De hecho, si habéis visto algún coche al tono, la primera vez, normalmente lo dejan en un parking con conos. Y va chocando contra los conos hasta que a veces ya no tengo que más irán en un parking que es el estaflado. Esto es el desnado de la vida. Y lo interesante es que aquí te da perro del 97%, pero seguro que luego tiene una precipitación que es otro hombre de la Universidad, que os lo vais a ver, que sabe que es gato con un 27% de la vida. Y esto es súper importante porque a nosotros nos pasa lo mismo. ¿No habéis visto alguna vez la imagen de Dios como he tenido en toda la vida? Pero yo llevo mucho tiempo sin darte, pero yo soy peor amigo que tú. O si es Ana o si es como... Y intento reconocer y digo, y dentro de mi cerebro, si hubo que hay una parte que dice, Ana, a lo chingitín no por qué. ¿Vale? O veis al del famoso. Entonces, fijaros, es muy interesante. Porque igual que hace la cámara con el ojo, que replica exactamente cómo funciona, esto está replicando la forma en la que nosotros aprendemos y es súper potente, os dais cuenta, que hará el futuro donde una máquina pueda pensar. Os voy a enseñar algunas aplicaciones reales. No sé si lo veis. Está un poquito claro. Pero esto es una gestión de colas. Aquí hay una persona, este es un caso real que hicimos, entra la persona dentro del sistema, lo que hace es reconocer la seguridad de la persona y bueno, hay una persona y no manda a nadie para trabajar porque hay una persona en la casa. Pero cuando hay un montón, ¿vale? Lo que van haciendo el sistema es mandarte a cerros. Y el próximo paso es que a las personas que están detrás vaya un robot y le atienda y le diga, ¿y a quién quieres ver? Y que se pueda saltar. Bueno, sé que esto se hace con tecnología. Este es un desarrollo que tuvimos en la época de COVID haciendo prácticas, ¿vale? Y él consiguió repitar todos sus gestos, ¿vale? Entonces veis que este gesto, ok, al 94%, pero fijaros, este ya lo pusimos fue hacer esto, pues es bastante fácil, ¿vale? Pero fijaros cómo viene ahora y todavía le reconoce que eso da al 92% y, ¿vale? Esto lo hicimos durante COVID para poder comunicar con los robots sintocados, ¿vale? Entonces, cómo saludar, cómo decirle que sí o que no, también un montón de cosas. Y podemos detectar objetos en nuestros shogun, si tenemos una vez, pues tenemos detectores de personas, tenemos detectores de EPIs, equipo de protección individual, y aquí veis que está reconociendo los chaletas, y aquí los guantes, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Podrá llevar una manchina a pensar, a razonar, a amar? ¿Por qué no? Emocionando, pero todo es así. Gracias. Gracias. Sí, tuve una, impartí una charla, si queréis, no os estáis en contacto, os mando el link, que se llama Amarás a un robot, ¿vale? Que con Amarás a un robot. Mira, no te puedes creer las fotos que tengo de gente besando a nuestro robot. Amarás a un robot y tuve muchísima polimia. Me partí con Liliana Acosta, no sé si la conocéis, es una persona de ética, artista, artista colombiano, y cuando me partí mi primera charla a TED, iba yo, iba ahí, estábamos los dos aquí acostumbrados, y nos hicimos súper amigos y hacemos muchas. Nos gusta hablar solo de cosas súper raras, que ella dice, me han puesto a parir en el LinkedIn, me han perseguido, me han dicho, esto nunca va a pasar, la gente se pone muy emocional a veces con estas cosas, ¿vale? Vamos a ver las tareas que lo pueden pensar, y vamos a hablar de la conciencia artística, ¿vale? ¿Cuál es el problema a la hora de definir qué es la conciencia artística, que aún no había sido capaz de definir? Yo sé que yo soy consciente, pero yo no sé si tú lo eres. Yo no estoy 100% seguro que vosotros ya han dejado la terapicada hasta, ¿vale? Yo no puedo estar seguro, que tenéis el dilema, ¿no? Yo puedo saber yo. Ahora imaginamos que, venga, no, acepto, todo el mundo es consciente, todo el mundo existe, ¿vale? No soy yo. Y un gosano. Y un perro. ¿Es como si no te sabe que existe? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decidimos? Vamos a crear un robot que pueda tener más capacidad de razonamiento que cualquier otro animal, que hay millones de años en el planeta? Vamos a hablar de una de las... El campo de la conciencia artificial es la que trabajo. No estoy intentando crear un robot que piense, pero que parece que piense. ¿Vale? Entonces, lo hacemos a través de visión artificial. Vamos a hablar de él, navegación autónoma, lenguaje natural, ¿vale? Podemos definirlo a la conciencia artificial como una máquina que indica los mecanismos con los que percibimos nuestro mundo, ¿vale? Y lo vamos a simular dentro de una máquina física o un agente virtual, que puede ser un avatar en un metaverso. Empieza a sonar. ¿Vale? Programación de lenguaje natural, ¿qué es? Bueno, todos los que tenéis sí, habéis visto, que más o menos empieza a funcionar bastante bien. ¿Vale? Nuestros robots, puedes hablar con ellos. De hecho, es muy importante, porque el primer robot que diseñamos fue para ayudar a personas en residencia ancianos que tenían principio de Alzheimer, probablemente. Entonces, no podían entrar en la tablet, pero sí podían hablar con el robot. El primer día que instalamos el primer robot, una persona llevaba tres meses sin hablar con su terapeuta y se podía hablar con el robot. No sé por qué. Lo debíamos hablar tanto y nos pasó súper bien. Y yo una vez digo, esto debe ser la lista de la línea. ¿Vale? La relación autónoma, que es la capacidad de que el robot ya le define los puntos a los que tiene que ir y puede ir libremente, ¿vale? Entonces, puede estar en una reflexión y decir, tienes que ir al sensor y tú me digas, ¿no es donde está el sensor y te lo acompaña a mí? ¿Vale? Tenemos un logo en uno de los hoteles de Coraventura que siente súper, no sé si habéis estado relajando este de Coraventura, pero es muy complejo. Entonces, ¿dónde está la ventación tal? Y este puede llevar, sí, ¿no? Detección de gestos, ya lo habéis visto, ¿vale? Pero veis todos los puntos que mapea en mi mano, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer cosas en función de uno de los proyectos muy bonitos, que es un muchísimo, muchísimo trabajo como lo hemos hecho, que es para intentar el lenguaje de signos, ¿vale? A través de esto y que pueda detectarlo para darse a la persona. Y la visión artificial, voy a enseñar, porque muchas veces nos imaginamos que el robot ve algo y ve lo mismo que vemos nosotros, no ve nada. Puede ver pulsos de calor o puede ver una maraña de cosas. ¿No os imagináis? Cuando yo empecé a estudiar la visión artificial, a mí me pareció una cosa así muy imposible. Porque yo, por ejemplo, yo ahora cualquiera de vosotros le esto y inmediatamente vas a ver que hay tres mesas y otra mesa ahí, ¿verdad? Pues, imaginaos, hasta que no se pase de eso a una máquina y decir, ah, no, es que son tres cosas separadas, ¿verdad? O cosas muy muy sencillas que cualquiera de vosotros. Yo cojo una bandera de Estados Unidos, la rompo con la diagonal y dejo un trozo ahí, otro trozo en el otro lado y digo, ¿qué es esto? Me dice, la bandera de Estados Unidos, para un robot, entendéis que es un problema muy gordo, ¿verdad? Y cómo entrenamos para que pueda traducir esto en un paseo por árboles con gente y perros caminando, ¿vale? Para que os imaginéis la complejidad y la cantidad de la cosa. ¿Qué es el reconocimiento facial? Esta es la visión de una de las cámaras de seguridad y esa es la información que va refiriendo, ¿vale? Entonces va refiriendo la edad, el género, la expresión, si tiene gafas, si tiene el bolo, ¿vale? Todo esto a primera petición y detección de objetos como el virus. Vale, os presento a Nairobi, que es mi novia. Es una de mis robots, que no es mi novia, es la que quiero mucho, es una de mis robots humanoides, ¿vale? Y no sé si habéis visto a Sofía o a mi novia, es muy parecida, es muy sencilla, ¿vale? La tenemos realmente como estudio. Hay gente que me encanta y le vuelve loco y hay gente que le da muchísimo miedo. No sé si es nuestro caso. ¿Has anunciado un coreano? ¿No lo consiguen? Este es el caso. Este es otro chico, Ritima, que nos hemos hecho amigos. Que lo vi, lo vi. Vi a él y vi a él, luego vi a los dos. Este ha hecho Aska Lee Johansson, ¿vale? Y llevaba cinco años haciendo, lo ha hecho todo el 3D y la cara en silicona. Muy parecida a lo que hicimos. El paso es que Nairobi, el cuerpo es, no se mueve, ¿vale? Y es la cara, ¿vale? Pero nosotros lo que queremos es que los futuros robots que puedan hacer los textos, habéis visto la versión del Residential Teatro, que uno te pueda sonreír, no solo hablar, lo hacemos por emojis en los ojos, se ponen corazoncitos en los ojos, pues que te pueda hacer una sonrisa, la verdad es muy espectacular, ¿verdad? Y empezamos, pero él hizo la Aska Lee Johansson y se mueve totalmente. Camina, mueve los brazos, y eso es una pasada, ¿vale? Y esto genera una cosa que se llama el valle inquietante. Uncanny valley en inglés. Es decir, el momento en el que un robot deja ese, ¡ah, qué bonito! ¡Ah, qué miedo! ¿Vale? Y ese es un fenómeno real, ¿vale? Es decir, siempre, los robots, si tienen el sistema, digamos, con mantropomórtico, podemos reconocer una sonrisa, unos ojos, unas manos, hay muchísima aceptación. Cuando se parece demasiado, nos empieza a dar miedo, ¿vale? Porque de alguna manera, si conciente, pues nos sentimos amenazados, ¿vale? Por el robot que va a venir y nos va a matar a todo. ¿Vale? Entonces, bueno, todo lo que hemos hablado, Machine Learning, estas cosas increíbles, es que estamos hablando de una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial débil, ¿vale? O en inglés se llama narrow, que es stretcher, ¿vale? Yo la llamo inteligencia artificial infantil, porque estamos en los momentos, y todavía estamos a la espera de que llegue la inteligencia artificial general, o inteligencia artificial fuerte. Este es el tipo de inteligencia, ¿quién me había dicho que había visto las máquinas? Me había dicho, has visto las máquinas, ¿verdad? Esa es la inteligencia artificial, ¿vale? Esa es la que pasa desde Turing, y es una máquina que puede realizar cualquier tarea que pueda hacer una persona, ¿vale? No, no existe, no existe todavía, y según algunos expertos, por ejemplo, Ray Kuchman, piensan que esto puede empezar a pasar a partir de los niveis visuales. De hecho, es muy poquito. Hemos dado cuenta que hemos llegado a un par de virus devastadores. Habéis oído hablar de computación cuántica. La computación cuántica es la gran esperanza, ¿vale? La gran esperanza de poder llegar a esa inteligencia artificial fuerte. La computación cuántica, en teoría, sí puede romper la cadena de bloques, ¿vale? Pero la computación cuántica tiene muchos seguidores y muchos detectores. De hecho, uno de los padres de la computación cuántica es de aquí de España. Y hay personas que creen que no son suficientemente potentes y que no... Una tecnología que aún está por consolidarse, ¿vale? Pero puede ser la tecnología, es muy importante que os suene, porque es una tecnología que muy probablemente del futuro va a ser la que va a generar la inteligencia artificial fuerte, metaversos en los que realmente podamos sentir que estamos dentro de otro mundo, no son los impuestos, ¿vale? Y que va a ser tan fuerte que puede meter una tecnología de bloques. Con lo cual, juntamos el otro, uno que uno. Y pensemos, si a la vida del universo parece un nanobot. ¿Veis? Es un robot muy sencillo, con un capacitador, un sensor... ¿Vale? ¿Os acordáis que os he dicho que el futuro de la realidad virtual puede ser que no hay un nanobots que distorsionen? Os voy a contar la parte terrorífica de eso. La parte terrorífica es un concepto que se llama la nube gris. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? ¿No? Pues en Venezuela hay un parque natural que se llama Canaima y hay unos bichos, que se llaman puriculi, que son como micromosquitos y nunca vienen solos. Y hay una rube, y hay una rube. Y cuando llega, empiezan... La rube y la rube y la tapady. ¿Vale? Pues esa imagen geurítica, imagínate, que no la ves, ¿vale? Y esto es una de las armas posibles, letales que pueda haber en el programa. Pero hemos hablado de una nueva situación general, que pueden meter, quiero ir a París, inmediatamente es de París, pero también se puede usar en el alma, ¿no? Cualquier cosa. En este caso, igual que cuando la gente viene a la inteligencia artificial o a estas tecnologías, digo, el problema no es de la tecnología, sí, el problema es del ser humano, ¿vale? Porque algún martillo o el fuego, tú puedes usar martillo para dos en una casa o para otra en una persona. Entonces, vemos que hay muchísima, muchísima polémica ahora de qué uso ético se va a hacer, qué queremos, qué queremos conseguir con estas tecnologías, ¿vale? Cómo las vamos a controlar, cómo vamos a integrar los polémicos, ¿vale? Os voy a enseñar, ¿dónde pongo el vino? Ahora no sé. Voy a enseñarme su metaverso, ¿vale? Los metaverso es un metaverso profesional, no es un juego, sirve para hacer cosas muy específicas, que os voy a comentar ahora y algunos. ¿Veis que tienen un nivel de realismo bastante bueno? Se escoge tener realismo bueno para que tenga buena aceptación, pero no demasiado porque si no necesitaría máquinas demasiado potentes para poder hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, esta es una iniciativa que nosotros queremos que funcione entre empresas privadas, universidades y ayuntamientos, para que las personas puedan hacer alguna serie de actividades. El primero que hemos utilizado es para reclutamiento. Lo está mostrando ahora la SEP de la Junta de Galicia para sus procesos de búsqueda y selección de personas. También para la SEP de la Junta de Galicia para la Junta de Galicia para la Junta de Galicia y que puedan ser ingresados. Lo hemos vendido también a la Fundación ONCE, que no sé si la conocéis, pero es para personas con discapacidad. Entonces, ellos tienen clientes a los que ofrecen empleados que tienen discapacidad. Entonces, pueden hacer las reuniones sin necesidad de desplazarse. ¿Vale? Se puede hacer todo tipo de networking B2B. Es decir, imagínate, estamos ahí dentro y veis que cada uno tiene una tarjeta. Entonces, yo te veo, si pasas de mí, es otra boda, pero si me afectas y tú me das la tuya, entonces cada uno en su back-end tiene la información del otro. Sirve de showroom virtual. Nosotros en el Metaverse, pues, tenemos nuestros robots, tenemos algunas cositas de Iberia, tenemos el coche de Audi. Sirve para generos digitales. ¿Os acordáis el ejemplo que os dije del motor que yo puedo tener o puedo desarmar o hacer cositas? Sirve, vosotros que sois de marketing para el content branding, ¿vale? Es muy potente tener ahí todo, digamos, la imagen corporativa de tu empresa que la gente usa y viene. Es un entorno de reuniones virtuales en las que podemos visitar personas en diferentes sitios de forma muy cómoda. Puedo crear una feria virtual, puedo crear salas virtuales privadas, puedo hacer prácticas de formaciones, habilidades complejas. Imaginaros en una empresa lo caro que es traer un tío de Alemania, una persona desde Londres, tal, pero no la agafas y aprendemos a usar esta nueva máquina que, ¿vale? Y no la rompemos, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito más de biohacking, que es un tema que creo que os gustó, ¿vale? Biohacking ya existe sin la tecnología. La gente que hace ayuda intermitente, pues está modificando su tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de biohacking como una mejora humana a través de la tecnología. Y os voy a contar, solo os voy a contar el caso real, ¿vale? Que creo que es lo que va a contar, ¿vale? Sistemas ápticos de cuerpo entero. ¿Acordáis el tráfico que te pones y puedes sentir la lluvia o puedes jugar al ping-pong como si estuviera aquí, claro? Vamos con la mano. Un chip que te implanta si puedes, pues lo mismo que hacéis con el móvil de... Pues lo haces, ¿no? Imagínate con el chip no me quedaría, ¿eh? Llegar a la venta y dentro y padas. Pero esto ya te comienza en un timeout. ¿Eh? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, la siguiente, que mola más, la crea una empresa que se llama Tyborg Nest, unido del chipot, ¿vale? Que es un sistema de navegación como si tuvieras un GPS, tienes una brújula con Bluetooth, ¿vale? Para que no tengas que estar mirando la historia, ¿vale? Y tú estás ahí y vas viendo por donde hay que ir. La verdad es que mola mucho. Yo, yo me lo compré y no hubiera sido así. No me gustaría que se diera, para no parecer loco o loco o loco o lo que tiene la caceta, pero la tendría de realidad aumentada en el móvil. Esto mola mucho, que es que me ha dicho, ¿eh? De ahí, por primera vez. ¿Eh? Ya. No, están los primeros prototipos. Y los usa el CEO de la empresa y otras de sus personas, ¿vale? Pero de ahí, muy comido, muy comido. La junta de vos. Apertura de puertas sin tocarla. Por el RFID, ¿vale? Lógicamente las puertas tienen que estar, llegues en un sitio, no vas a entrar y abrir puertas. Pero al final, Carlos, te debería poner esto, ¿vale? Para cuando pases, imagínate, vas a quedar bien chulísimo. Pasas tú y todo se va abriendo. Yo necesito. ¿Vale? Y vamos a hablar de Neuralink. Neuralink es la empresa de Elon Musk que creó para, en teoría, ayudar a personas con empresas de clientes, etc. Y los clientes que han logrado correrán sin enfermos, ya son un chimpancé. Y la empresa asíncron, su competidor, con un ex empleado suyo, hermano, ha conseguido la primera instante de un ser humano, que es capaz de comunicarse con el pensamiento. ¿Vale? ¿Alguien de aquí ha visto una peli antigua del clínico que se llama Firefox? Es demasiado, ¿verdad? Pues es un espía americano que se infiltra en Rusia porque Rusia ha diseñado un avión que se puede pilotar con el pensamiento. ¿Es esto? Es esto, ya existe, ¿vale? Todavía no. De momento puedo mandar WhatsApp, no puedo pilotar avión, pero ya queda un poquito, ¿vale? ¿Para eso no riendo esto? ¿Qué pensáis? ¿Para eso no riendo? Bueno, no riendo, yo con quien sea, ¿verdad? Todo esto se puede rando. ¿Y quieres cargar al Javier? ¿Vale? Vale, que te puedan, que te puedan, que te puedan, que te tienes un link. Bueno, sí también, entonces ya estamos actualizando el teléfono. O sea, desde el celular, estamos actualizando toda la información. Y somos tantos que lo hacemos. Nosotros la vamos a aceptar. Bueno, a lo más probable que te hace la mano de la mano de la mano del celular, pero... Vamos a hablar de otra, la conciencia, la conciencia, me hago la copia de seguridad y lo guardo en un chip, ¿vale? Hemos hablado que es algo que puede pasar dentro de muy poquito, esto lo exploran en la película Altered Carbon, lo que tenéis Netflix, solo son dos temporadas, es muy buena, la temporada una mucho mejor que la segunda, ¿vale? Cosas que pueden pasar con mi conciencia, las puedes insertar en un robot, ¿vale? Que puede ser mi clon, ¿no? En ese mundo, como ya es muy en el futuro, ellos no tienen el concepto de cuerpo, ellos tienen una pila y la pila es donde estás tú, eres tu pila, ¿vale? Yo la quito y la pongo a otro y tú estás... No lo llaman cuerpo, lo llaman funda, la funda es la funda de tu pila, tu conciencia, ¿vale? ¿Qué pasa si esa pila se rompe? No es de verdad, ¿vale? Eso se llama muerte real y entonces cuando quieres matar a alguien, lo tienes que dar, si le matas de cualquier otra cosa o se cae, es una funda, le quitan una pila y se la ponen a otra. ¿Qué ocurre? Los ricos tienen una funda muy buena. Y los pobres, por ejemplo, hay una escena, al principio que es muy fuerte, que van unos padres a recoger a su niña de tres años que ha muerto. Dice, ay, ya vamos a volver a tenerla y sale el cuerpo de un señor de 70 años y dice, y cuando sale, dice, y dice el señor un día, sale, mamá, mamá, pero tú tienes, no, 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 que ha mandado mi hija y dice, ¿tienes seguro? No, ¿tienes dinero? No, pues ahí te quedas con... Esto es real, no sé, pues lo imagináis, ¿verdad? Perfectamente bien. ¿Vale? Los cien, sí, los cien juegan mucho. Y encima esa, tiene un virus que nos va comunicando algo. Es muy interesante. Les voy a contar más posibilidades, más posibilidades. ¿Qué pasa si esa conciencia lo meten en dos? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los dos? ¿Quién eres los dos? Que luego cada uno va a tener su vida y cuál es la vida de alguien. Más, yo, mi pila, no la pongo en una funda, o no me la pongo en una funda, y la voy a tener una simulación de realidad virtual. Y esa simulación de realidad puede ser, y tú eres consciente, y tú puedes vivir una realidad virtual muy guay o muy mala. Es el concepto de que exista de verdad, gracias a la tecnología, el paraíso y el infierno. ¿Os imagináis? Hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que es prácticamente eso. Es como, que es como un producto que le venden a gente que ya está pronta a morir, ya sea anciano, o sea, por una enfermedad, y pues, tienen un test de... La de San Junipero. Ajá. Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Y os voy a contar otro. Imagínate, yo me voy de marcha a un bar. Es bueno, todas las primas tienen un gran intervío, pero a muchas que a nadie le importa, y tal, hay gente de muchas primas. De primas. Hay gente que a nadie... Igual que ahora, no hay que veréis mujeres y nadie de la vida. Nadie, así que están por ahí las primas. Y en este mundo, en esta película, hay bares que va la gente, que ve de drogas, lo que hace para... es coger las primas de los demás y no ir sus filas con las primas. ¿Vale? O más bonitas. No puedes vivir, luego te la quitas y luego... Un montón de cositas, ¿vale? Bueno. ¿Viviré o vivo en una... en un metaverso? ¿Qué opináis? ¿Vamos a trabajar algún día en un metaverso? Sí. 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 ¿Puedes trabajar? ¿Vivir o estoy viviendo? No. Muy bonito que sea. Sí. Salvo que ya vivamos y no lo vamos a ir. Voy a... Os voy a hablar un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito solamente del universo honorario. ¿Vale? Que es esa teoría tan loca. Que yo, francamente, cuando la leí... Me la sustituí, ¿vale? Pero básicamente lo que hice es que no... La vida, tal y como la veo, es una teoría... No es como lo de los chemtrails o los tierras planas. Es una teoría establecida por los físicos top de primera línea. Que es muy probable que el mundo que conocemos no sea real. ¿Vale? Es muy probable que lo único que exista realmente sea la conciencia. ¿Vale? Y que todos seamos una interacción diferente de esa misma manera. ¿Eh? Con lo cual todos seríamos la misma persona. ¿Y por qué? ¿Por qué tú vives tu vida y 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 yo vives tu vida? Bueno, pues ellos lo que explican es el ejemplo del multicine. Imaginaos que nos vamos todos al multicine. Y hay diez salas diferentes. ¿Vale? Y yo entro en una sala y tú entras en otra sala. Y tú ves una película que yo no veo. Estamos en el mismo sitio. ¿Vale? Eso es claro. Yo veo a través de ojos de Roberto. Tú ves a través de ojos tíos. Carlos ve a través de sus ojos. Y somos todos la misma tamaño perfecto. Y se basan en que, ¿sabéis lo que son los átomos? Los átomos son los píxeles. ¿Vale? Dicen, estamos pixelados. Igual que si bajas a una pantalla y ves los pequeños píxeles. ¿Vale? Son algunas de las... Ahí, lo voy a dejar ahí. Porque ya lo que esto se vuelve muy difícil. Pero creo que es una cosa interesante en la que podemos pensar hoy. ¿Vale? Por una conversación para salir de copas. Y me haría... ¿O pierdes a tres amigos? ¿O me ha recomendado con las tenis? Cuando lo vi, la casera... ¿Y qué es lo que me interesa? Sí. ¿Y qué es lo que me interesa? Iba a hablar de eso, pero he preferido a lo menos. Hay una visita que vivimos nosotros. En todo lo que es mayor que nos hacemos. En la que yo tiro esto y cae. Lo hago un mil, mil veces y siempre va a caer. Lo hago en la luna. Por lo hago en el sitio. Y va a pasar lo mismo. Con más o menos, porque todos tienen la vida. ¿Verdad? El tiempo... El momento uno siempre pasa antes que el momento dos. Y yo puedo estar aquí. O no puedo estar. Pero no puedo estar en dos veces a la vez. Y puedo estar en el mundo cuántico. Todo eso pasa. Y el mundo cuántico es lo que pasa debajo de los átomos. Digamos que esos son los ladrillos con los que estamos perseguidos. Si eso no es de locos... Eso ya es muy loco. ¿Vale? Eso hablamos de otro día. Así que de física y cuántica. Tanto en el metaverso. Vale. Voy a recomendar cuatro pelis. Ready Player One. En esta, todo es un metaverso. Hay un único metaverso. Y la gente tiene un rito hoy en la barra. Total Recall, en inglés, o desafío total, es la que hay dos versiones. La original de SwatchNet es la nueva. Y curiosamente la nueva es una que es justo mejor que la original. Matrix, ¿vale? Por favor, no veáis la última si es malísima. Pero las otras tres son maravillosas. ¿Vale? Sobre todo la primera. Y ex-máquina. Aquí veis la parte de la anterior. Y bueno, me ha ido a buscar ya acabar con una observación. ¿Vale? ¿Alguien aquí conoce la calle princesa? Madrid, casi todo, ¿verdad? ¿Es una calle tranquila o...? ¿Hay una calle de coches? Vale. Pues, vivimos el tiempo de mayor cambio de la historia de la humanidad. Esa casa es muy fuerte. ¿Vale? Muy rápidamente. Pero, si la vivimos día a día, nos vamos a presentar la vida. Cuando mi madre era niño, jugaban al fútbol mis tíos en la calle princesa. Y cuando venía un coche, que normalmente el único que tenía coche era el padre de iglesias, que venía para ahí y lo vio a cerca, quitaban las porterías para que pasara. Pues, si a mi madre le hubieras dicho, cuando seas mayor, no vas a poder cruzar, la gran princesa va a estar llena de coches. Le hubiera dicho, yo no quiero vivir en ese mundo, es horrible. Sin embargo, te vas a ir tomando. ¿Vale? Vamos a, os voy a proponer, no tener miedo a la innovación, a la tecnología. Vamos a aprenderla. Creo que vivimos, somos muy, muy afortunados, ¿verdad? Estamos viendo el mundo cambiar. Es posible, habéis visto, los que habéis visto el matrimonio, si os acordáis, dicen que soy el único de los humanos. Igual nosotros somos el único de los humanos. De hecho, antes os he dicho que todos ya soy activos. ¿Vale? ¿Hay alguien en esta habitación que no tiene uno de estos? Todos, ¿verdad? ¿Cómo consigues un trabajo? Sin un smartphone ahora y sin un correo electrónico, es una, es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil comunicar con tus amigos. Si tenéis familia afuera, como os comunicaría y sería terrible, ¿verdad? Y para algunas personas no pueden importar ni el amor en sus aplicaciones, ¿verdad? Somos activos, somos totalmente dependientes ya de la tecnología. Vamos a dejar, ver hacia dónde nos lleva esta integración. Y nada, os agradezco por haber venido. Espero que no me hayáis pasado bien, que me he pasado súper bien. Os dejo mi nombre por si queréis contactar conmigo en LinkedIn. Y nada, si tenéis alguna pedicita. Y en la parte de la robótica, ¿cómo nos diríamos más en cuanto a los tablet en play? Porque los robots van a reemplazar muchas, muchas tipos de labores básicas, no sé. O tal vez avanzar, ¿cómo nos veríamos o qué nos tocaría entonces estudiar y avanzar? O si el robot llegaría también a tener más creatividad que uno. Es una pregunta muy buena. De hecho, hay una página que pone, si metes, mi trabajo no va a reemplazar a un robot. Hay una estadística basada en la opinión de 500 expertos. Y está súper bien porque, por ejemplo, conductor de vehículo, 93% de probabilidad. Administrativo, 60% de probabilidad. Pero uno que me encanta es el de masajista, 50%. Digo, hay alguno que no va a gustar, no, hay que ver, pero puede ser. Y todos los TXO, los CEO, GMO, todo, un 3%. Y ahora te voy a dar mi opinión real. Desde la época del juego, la tecnología siempre ha mejorado la vida de los humanos. ¿Por qué? Porque lo que reemplaza la tecnología son los trabajos de bajo valor añadido. Los trabajos de bajo valor añadido. Y esto, es que de eso lo tomamos en cuenta. La tecnología, cuando llegó aquí a España, el tracto, que era una tecnología disruptiva en su época, la gente dijo que iba a acabar con el campo. No ha acabado con el campo. El campo es más fuerte, lo que ha acabado es con la gente que se despejaba en la espalda. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la gente que no se quiere adaptar en un mundo en el que hay innovación? Se queda obsoleta. ¿Vale? Y yo pienso, obviamente, que ahora mismo tenemos la capacidad de cumplir un sueño del ser humano que ha tenido toda su historia, que ha sido uno de los trabajos duros. Y lo podemos hacer. ¿Vale? Creo que va a haber una época de transición muy dura. ¿Sabéis que ahora hay el pago mínimo mensual o hay unas ayudas para gente que no trabaja nunca? Creo que en el futuro las tendrá casi todo el mundo. Porque lo suyo es que los robots vayan haciendo todo el trabajo mecánico, almacén, ¿os imagináis? Entregas de paquetes. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en dos restaurantes, ¿vale? Cuando llegamos a arbolizar a un restaurante, lo que hacemos, que hablamos con un camarero, que al principio lo dice, si es una niña de una máquina de trabajo, digo, no quiero entrar al trabajo, lo que va a hacer, sé que no tienes que estar corriendo a la cocina y a estar a su lado, entiendo bien, vas a poder atenderle, vas a poder pasar el tiempo humano, que a mí no me gusta, a mí no me gustaría que me recibiara una máquina y me iba a la mesa, que también se puede hacer. ¿Vale? Pero si es un trabajo, no puedo hacer ni un malo mejor. Pero yo creo que lo que queda para nosotros, creo que no va a ser máquinas contra personas, creo que nos vamos a ir cubriendo con el biohacking que hemos ido viendo antes, cada vez vamos a imaginaros, habéis visto la película de Pandora, de Avatar, que están todos conectados, eso es una mayoría, ¿no? Porque están conectados, que no tener que aprender cada generación las mismas cosas, poder tener unos aprendizajes y poder dedicarnos, por ejemplo, a hacer trabajos creativos, cada día no es fácil. El dilema es qué hacer con todo ese tiempo libre, tanta gente, que lo veo un peligro, tanta gente, ¿vale? Entonces creo que nos quedan unas cuestiones muy, muy importantes todavía por decidir, y puede ser el momento en el que tengamos la vida con la que hemos siempre soñado, o una compañía de la noche. Y me voy a preguntar si cuando hablamos de Metaverso a la noche, es que también hay una de las actividades, y que es que es que era de todas las actividades que me había hecho, y que me he hecho, y veíamos un individuo de Metaverso con las actividades, que me he hecho, y yo recuerdo que en una clase, no, que eso había hecho para tener un individuo de Metaverso, y yo lo sabía de hacer que sea absolutamente todo, y lo voy a invertir, porque estaba en ese momento, no sé, menos de 100 dólares, porque, digamos que era lo mismo, hay que tener precaución, ahora, ¿cómo qué recomendaciones hay? Porque tú las dijiste, hay que empezar a adaptar, y si en un punto, ya, digamos, por ejemplo, ¿cómo hacen que el sistema tenga respaldo en la parte de negocio, de transaccionato, qué recomendaciones hay? Que ya es pronto en un año, en dos años, y tenemos que en el sistema de metaverso, al momento de decir, bueno, porque ese es el mío que me mira, sí, yo no tengo las cosas sin verificar, si realmente hay que hacer, hay algo que hay que respaldar, que es importante, sí. Ahora mismo no hay ninguna, que esté respaldada, o sea, aquí hay diferentes personas, siempre cuando tú vas a invertir, no soy inexpertora de inversión, pero o sea, entonces tienes los, digamos, los activos hiperseguros, hiperseguros son, por ejemplo, los bonos de Estado de Alemania, se considera lo más seguro en lo que puedes invertir, ¿qué ocurre? Sabéis que la inversión es seguridad-retalidad, ¿verdad? Si es muy seguro, te va a dar muy cómita pasta, pero no la vas a perder, si es muy arriesgado, por ejemplo, los bonos de Nigeria, pues te dan un 2.000%, pero igual no lo cobras nunca. pues prima es igual. Entonces, ahora, dentro de eso, pues, se pierden los tacones, y los mercados, normalmente se ríen por emoción humana, y las dos emociones son avaricia y pánico. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza a subir, empieza toda la gente que no sabe, por avaricia, ahora quiero, ahora quiero, y llega el momento que los que saben, se saben y caen, y en la caída siempre es claro, porque el pánico es mucho más fuerte que las ganas de andar, Y tú puedes estudiar los tacones y si fueras, no te estoy hablando con tipo de inversión, ¿vale? Pero siempre, después de una caída, es cuando, tienes que dejar que caiga el otro, ¿vale? Cuando hay una caída, en análisis técnico hay una cosa que se llama el rebote del dato muerto, porque suele hacer y llega un momento que ya no bajamos, entonces, guida, 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 si quieres invertir, invierte las vías pequeñas, es como cuando vas a un casino, entras a un casino y yo no sé si lo hacéis, yo lo hago, y digo, bueno, esto es 20 euros y aunque lo estoy deseando, no, pero aquí no salgo nunca, lo tengo aquí, hay una pata, hay una app que es segura que se llama Storm Game, que lo que te permite es minar desde el teléfono y no te usa recursos, entonces, ahí puedes generar Bitcoin, muy poquitos, pero esas las puedes usar para tener tu wallet y hacer cosas y no has invertido nada, ¿vale? Y esa es la Storm, Game Storm como Tormenta y Game como Ganar, ¿vale? Y, bueno, todo, léete libros de análisis técnico si te gusta la inversión, ¿vale? Luego hablamos de la parte de Metaversum y no tiene nada que hacer, pues, Metaversum está concibido como un metaverso para utilizar Bitcoin de las... No es un metaverso que está diseñado para solucionar problemas de negocio específicos, por ejemplo, de reclutamiento, por ejemplo, de intercambio de información entre profesionales, por ejemplo, estuvimos en ProSegur el otro día para la gente que quisiera ver cómo iba a quedar sus casas o sus negocios ya con los sistemas de seguridad nuestros, ¿vale? Podría decir, no sé si es la transacción que hay en la vida real, por ejemplo, si es que no es un universo lo tenemos a organizar lo hace menos. No, lo puedes hacer, ¿conocéis cubetónica? ¿Segurado de robots? Vale, antes eran mis perreconcedores y desde la crisis nos ha dicho a un virus y ahora les hemos dicho que la gente puede ir ahí a ver sus robos y los compra ahí, les llega la vida real. O puede comprar una IFP, la próxima vez un montón de cosas, ¿vale? Tenemos que dejarlo porque tenemos a las 6. ¿No se tiene? ¿Sí? 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 ¿Sí?